Este episodio es auspiciado por Vital. Disfruta la experiencia Full of Life. Este episodio es traído a ustedes por Smirnoff Spicy Tamarind. Pruébalo y hablamos. Es hora de un nuevo comienzo para las comunidades del precinto 4 de San Juan. En el cambio que nos une a todos, hay personas de todos los partidos políticos. Y es que la política cambió. Es hora de sumar. Por eso te quiero hablar a ti, lector, que no militas en mi partido, a pedirte un voto mixto o por candidatura. Para defenderte con energía, firmeza y fuerza en la Cámara de Representantes. El 5 de noviembre, dame tu voto para ser el mejor representante del precinto 4 y juntos lograr el cambio que nos une a todos. Visita SiempreEsLunesShop.com y adquiere tu merch de Siempre es Lunes. Amigos, aunque no caigan chinches, que nos saquen las palabras del cuerpo o que nos linchen. Escucharnos mientras te das el palito, mientras fumes, mientras haces ejercicio, almuerza o desayunes. Vamos a los bochinches porque los chismes siempre nos unen. Otro episodio más de Siempre es Lunes. Siempre es Lunes. Siempre es Lunes. Amiguito, bienvenidos a Siempre es Lunes, un podcast real hasta las tetas, porque nosotros no... ¡Valbuleamos! ¡Que es la que hay, Corillo! ¡Lunes, lunes, lunes, lunes! Estamos activos. Estamos bien activos, Corillo. Y eso es gracias a los productos digitales, señoras y señores. Acknowledge. Acknowledge, eso es así. El George está activo gracias a Vital y al Happy Monday. Pero, Corillo, todo lo bueno, todo tiene su final, como decía Héctor Lavoe. Y, ustedes saben qué, están a punto de acabárselo. Happy Monday 2.0 y los cards de un gramo de Vital. Tienen que buscarlo, señores, porque se acaba con 84% de THC y la mezcla de los terpenos de la cepa sativa. Melon Stomper y Donkey Punch. Happy Monday 2.0 es una combinación 100% sativa dominante que promueve el aumento de energía, el enfoque, la creatividad y la euforia. Los demás strains de un gramo disposa por son Black Widow, El Padrino, Violetónica, Perreo y Zaza. Llénate de vida con Vital y siempre el lunes, Corillo. Y si los puedes conseguir esta semana, en los dispensarios Encanto Tri, en Aguadilla, Manatí, Dorado, Corozal, Bayamón, Catán, Isla Verde, Paseos y Guaynabo. Agata. Por toda la isla. Y si usted anda sin licencia de paciente, no, 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 pues sáquela libre de costo en EncantoTrip.com slash get-certified utilizando su código LUNES. Yo tengo que sacar la licencia. Yo tengo que renovarla. Tengo que renovarla. Oye, mira, y aquí en Puerto Rico cuando nosotros probamos algo y nos gusta, se lo dejamos saber a todo el mundo. Como nosotros hemos hecho con Smirnoff Spicy Tamarind. Mira, pruébalo y hablamos. Y esto es bien sencillo. Usted, a veces como nosotros, lo puede probar como un shot. Un shot, sí, todo se pasa a un palito marisol también. Sí, puede buscar el reel que salió en el que les explico cómo hacerle spicy ni borita. Lo puede probar también con una receta que usted se invente. Lo importante es que cuando lo suba, le dé mention a Smirnoff y utilice el hashtag Pruebalo y hablamos. Y puede ser que se lleve un Spicy Tamarind kit. ¡Oh, wow! ¡Eso! Oye, Marisol, yo creo que así es que se empieza la semana siempre, con buen shotcito. Y especialmente esta semana. Esta semana sí que la necesitamos. Esta semana necesitamos mucho de Spicy Smirnoff Tamarind. Así que, como les dije, suban el tasting de ustedes con el hashtag Pruebalo y hablamos. ¡Ya hablamos! ¡Salud, Corillo! ¡Salud, Corillo! ¡Yes! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahora estamos rey. Mira. Démenos por aquí. Y hablando de empezar la semana como se debe, le queremos mandar un saludo a toda la gente que se conecta sin falta todos los lunes a las 7 de la mañana en el live chat de la premiere de este podcast. Si usted se quiere enterar la próxima semana, el lunes que viene, denle subscribe y campanita a nuestro canal, denle like a este video, coméntenos, pónense al live chat y si no pudieron llegar al live chat, pues coméntenos. Ese es el segundo corillo que llega aquí, que no es tan pompeado, llegan menos pompeados que los del live chat, pero no importa, déjenos en los comentarios en qué nos equivocamos, en qué está de acuerdo, envíenle saludos también a su gente. Oye, vamos a dar saludos al final, que vamos a retomar a Titimely. Mira. Llegó Titimely otra vez. Oye, y si usted se quiere anunciar en este podcast, en la hora machorra, en No me pasa nada o en la partida podcast, va a escribir a info arroba macetatv.com. Mira, me falta, me falta, hay que regañar a Inno, me falta ahí, este no me pasa nada. Ex no lo había enviado, yo creo que es que no se lo hemos enviado a Javier. Ah, es verdad, me tengo que regañar yo mismo entonces, porque no hice la diligencia. Dímelo, George. Yo estoy tan y tan y tan contento que ya esta semana son las elecciones y vamos a salir de ese crical. Ay, María, no tengo ni... Se acabó. La verdad que no tengo nada... Hoy es bien político el programa. Sí, hoy es político. Si no quiere más político. Es inevitable. Vaya a ser los episodios viejos. Estoy mamable. De verdad que sí, estoy súper contento. Bueno, no tengo ni nada que decir de la semana pasada, realmente no pasó nada particularmente increíble. La vida, mi vida está bien rutinaria. Bueno, no, te estrenamos. Te estrenaste en un programa nuevo. ¿De qué? El Barrio. Ah. Ah, tu segmento. Mi primer segmento, yes, yes. Qué buena manera de jalarlo hacia ti. O sea, te tiraste... Sí, está tan retardado que nuestra historia de la semana se la acaba de regalar a George. Sí, bueno, anyway, tengo un nuevo sitio donde hablar de cine y televisión todos los jueves. ¿A qué hora será? ¿A las seis? ¿Seis pico? No nos pongas a radio. Sí, sí. Ni ellos saben, este... Tiene que escucharlo completo y ahí... Le diste un abrazo a Red antes de irte de allá. Sí, pues mira, de hecho me despedí, hablé con la... ¿Cómo se sienten sus senos? Eh... Oye, este... Súper agradecido con ellos porque fueron seis... Sí, cinco años que me dieron una oportunidad cuando yo era menos todavía. O sea, no era nadie, no tenía nombre. Tú no vas más con ellos. Yo creo que tú estabas... Lo que pasa es que yo... Yo empiezo con ellos cuando escribí un poquito para Movie Network. Ajá. Movie Network empecé como colaborador porque supuestamente venía otra cosa que nunca llegó como para hacer los medios. Como siempre, ajá. Y durante ese tiempo, cuando estaba como colaborador con ellos, pues hice, empecé a hacer radio en la X y también televisión en Tele11 para aquel tiempo, en un programa que se llama Una Buena Tarde. Ajá. Hace una sección de cine en los dos lados. Cuando me voy de Movie Network, regreso aquí, entonces pues nada, me salí de los dos y un día le escribo a la productora, Angel, saludos a Angel, tremenda persona y la quiero un montón y la respeto y la admiro un montón. Y para ver si hacía una sección de streaming y me dio la oportunidad y uno tiene que ser bien agradecido, bien agradecido con la gente que te da las oportunidades cuando tú estás empezando, cuando tú no tienes nombre, cuando tú sabes, estás tratando de abrirte paso. Así que estoy súper agradecido y deseo siempre y siempre voy a estar disponible para cualquier cosa. Así que esa fue mi historia. Oye, no pensaba que no tenías historia, pero sí tenías historia. Sí, te sacamos algo. Dímelo, Meli. Felicidad que Meli cumple. Gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Cuánto cumpliste, Meli? Mira, pues cumplí 37, canto de cabrón. ¿Qué bien se siente la juventud? Todavía. No, pero fíjate, hablando de eso, yo siempre que se acercan las semanas de mi cumpleaños me pongo nostálgica y es como que me pongo bien season, bien oscuro, con todo. Y yo creo que es bien normal porque es este asunto de uno mirar para atrás, que tú sabes qué pasó este último año, para dónde voy, qué hay, tú sabes. So, tuve una noche como bien tranquila de señora. Hoy tuve una comida en un restaurante peruano, después me fui para un sitio de vino. ¿Un restaurante peruano? De comida peruana, de comida peruana, ¿no? Hacia de Lima se llama el sitio, no el sponsor, muy bueno. Muy bueno. Pues después tuve una noche de vinito, tranquilita y ya las dos estaban en casa y yo, mira, espérate, estoy madurando, ¿viste? Así que tuve un cumpleaños muy bonito, muy bueno, mi cervecita y la pasé bien. Estaba tan mono que llegó esta mañana y decía, ay, Dios mío, vamos a terminar esto, ¿verdad? Ay, vamos a terminar esto ya. Es que Meli no importa, ya se cuesta temprano y como quiera, Meli se levanta y parece que duerme malo. Si fuera por eso, ya cumple todos los días. Pero quién no. Bueno, bueno, pero quién no. Uno duerme y uno no descansa porque yo duermo mil ocho horas y me levanto dos días. ¿Sabes qué me compré en Amazon? Una mascarilla de estas de dormir y entonces tienen como el huequito de aquí. Siento que estoy durmiendo con Spiderman. Yo la miro por la noche y yo, pero ¿qué le pasa a esta? O sea, yo desde que descubrí la magia, desde que uno descubre la magia de dormir con estas máscaras, tú duermes, cabrón, porque te obligas a trancar los ojos. Es bien bueno. Tú sabes que yo desde el 2021 utilizo la máquina de la amnidad del sueño para dormir la mascarilla. ¿Por qué, en serio? Este podcast de momento envejeció 34 años. Cabrón, estoy aquí oí, estos viejos, malo. 37 o 67. Estamos a la idea de que nos oficie triple E. No, y YouTube ahora son planes médicos, el algoritmo, volviendo planes médicos. Mira, el asunto es que esa máscara me hace descansar tan bien, duermo tan bien que duermo seis horas. O sea, a veces cuando tengo un día libre, como que me voy a levantar temprano y me levanto súper. Cuando tú sabes, cuando tú te levantas que ya sabes que no vas a dormir más nada. Y yo, ah, María, dormí mucho. Déjame ver cuánto dormí. Las seis y pico de la mañana. Me cago en la odia. Bueno, vamos para el internet. Vamos para el internet a leer de política. Yes. Así que nada, la pasé bien. Dímelo, come. Bueno, yo en verdad esta semana ha estado tranquilo. La semana pasada estuve en los controles. Que mucho disfruté vestirme de León Fernández. Él era muy cabrón de Peito Fernández. Y tú sabes que me bajé en un par de sitios y la gente me miraba y sabía como que Leíto. Ajá. En un par de gente. Entonces, tú eras Leíto Fernández. Pero tú no te habías muerto. Ajá. Sí, literalmente. Una señora me preguntó si yo era hijo del. Este, pero fíjate, esta semana ha sido tranquila. Eh, he estado yendo al sitio favorito de ustedes, Chile, a beberme las margaritas de Smirno. De Smirno. Ah, las estás haciendo allí. Las hacen cabronas. Ajá. Y chacho, ves, he salido de ahí con la señora en buenos estados. Sí, muy bien. ¿Comista Alita? Sí. Sí, son buenos allí. Y el Triple Deep. Eso es lo mejor. Me encanta. El original. El original. El original. A mí me encantan los, 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 ay, este. Los Chicken Crispers. No, este, los. Los Southwestern Egg Rolls. Egg Rolls. Eso. Los Southwestern Egg Rolls. Sí, papi, Triple Deep. Bueno, y ahí se fue la pauta de Chile. Recuerda que Chilis, como cual. Tráenlo a ustedes. Estas se han reído ustedes por ello. Dímelo, Sol. Este, nada, esta semana empezamos en radio. Sí. Pero a más ánimo, coño. ¿Verdad? Es que estamos cansados. Hemos tenido una semana. Hemos tenido una semana, cabrona. Exacto, porque no es solamente haber empezado en radio, sino que en mi caso todavía, pues, yo estoy haciendo unas cositas de mi trabajo anterior. Ya. También teníamos que hacer entrevista con Alexandra Fuente. El jueves que empezamos. Ah, fuimos a Alexandra allí, es verdad. Este, el jueves que empezamos, estuvimos desde temprano, estuvimos en el despelote. Después estuvimos con Quiki, Jackie, este, para después nosotros empezar. Fuimos al circo. Fuimos al circo. Pero eso fue, eso fue ayer, ¿verdad? No, no, no. Ese fue el mismo día. Ah, es verdad, porque salimos del despelote, ¿verdad? Es verdad. Eso es correcto. Están de medio. Sí, sí, sí. El tour. El tour. Entonces, ha sido, ha sido bien. Tuvimos reuniones con la gente nueva ahí, con ventas, y nosotros así, tú sabes que uno llega como el estúpido nuevo. Sí, con un zapato de payaso nuevo, vamos a ver, vamos a hablar aquí de cosas serias. No, y nos dijeron, nos dijeron, este, ah, mira, ¿de qué va a ser el programa? Y Valiente y Sol y yo nos miramos, como que nosotros no sabemos. Yo vine, gracias a Dios. No estaba por ustedes. Gracias a Dios que yo tenía mi computadora allí. Marisol se inventó una presentación allí. Y gracias a todos los años que llevo trabajando como publicista, pude sacarme una presentación de la manga. De la manga, guau. Este, obviamente sin PowerPoint, porque gracias a Dios no era requerido, ¿verdad? Solo de ventas se querían quedar escuchándonos. Guau, esto. Y abrí un documento que habíamos hecho, que, ¿verdad? De lo que iba a ser el programa, y los colaboradores, y Dios mío, gracias a Dios que hice esta mierda. Ajá, ya. Y abrí eso, y con eso fue que, ¿verdad? Presentamos el producto, pero nada. Ya yo hice caca en SBS. Muy bien. Ya le bautizó. Ya le bautizó debidamente el espacio, pero nada, estamos bien contentos. Ya, ya, ayer fluimos mucho mejor. Sí, sí. Ya valiente, se aprendió el número. No, no, todavía eso no va a pasar. No, no, si se mucho yo trabajo nueve años en la X. Tú sabes que yo las estaba escuchando, y me ha dado muchas gracias, porque mucha de la gente que está llamando son gente que viene del podcast. De la calle, siempre lunes, la brama chorra. Y se les olvida que están en radio, y los coños, y los cabrones, y los cuñones, están lloviendo. Yo estoy promediando un cabrón por episodio. Sí, sí, es cierto. Voy sólido en eso. Pero estamos esperando el regaño. Vamos allá. Mira, y hablando de regaños, uno que se llevó el regañazo, yo creo que le salpicó mierda a todo el mundo, fue el comediante Tony Hinchcliffe, que hizo en un rally de Trump a este muchacho, para empezar, yo no sé a quién se le ocurre, esto es como si a Victoria Ciudadana se le ocurriera hacer el cierre de campaña con Oscar Navarro. O sea, tú no puedes hacer eso, porque aunque tú estés de acuerdo, aquí odiamos a los niños, aunque tú estés de acuerdo con ese tipo de comedia, shocking, y yo uso Oscar Navarro de ejemplo, porque Oscar usa el mismo recurso, un recurso bastante similar al que usa este comediante, que es el shocking, que es humor negro, pero es como el humor insultante. Y entonces, yo pienso que un rally, no importa el partido, no es el lugar para tú llevar un comediante. No es el espacio, no es el espacio tampoco, porque no es un stand-up comedia, estamos hablando de esto. Puede pasar este tipo de cosas. Y el chiste fue vago también. El chiste fue el Leymah's Fogg. Sí, sí. Fue el Leymah's Fogg. Yo creo que él tiene derecho a decir lo que le da la gana, yo soy defensora de la Pero para eso tiene una plataforma. Claro, exacto. Pero, pues, el chiste le salió bien caro, le ha salido caro, porque a raíz de esto, para quienes no lo han visto, que, verdad, pues no sé en qué piedra ustedes viven. No, a lo mejor le cortaron el internet esta semana. A lo mejor le cortaron el internet esta semana. Eso lo era el de Obama. Vamos a ver el video de cuando esto ocurrió. Hay mucho que suceder, no sé si ustedes saben esto, pero hay literalmente una isla flotante de arroz en el medio del océano ahora mismo. Sí, creo que es llamado Puerto Rico. Sí, es que es una mierda de chiste. Sí, sí, es un chiste vago. Es una porquería de chiste. Excepto Elizabeth, que le gustó. Sí, Elizabeth estaba encantada. Está cabrón, está ahí cabrón el chiste. Aquí lo que pasa es que yo siendo comediante, que tampoco me puedo tirar mucho en la vara moral, tú sabes. Y no estoy para eso. Pero, primero el chiste fue bien mierda. Fue bien estúpido. No, y tú has hecho uno, porque tú hiciste uno como que en qué se parece un mono a un PNP. Así. No, de hecho, si yo fuera el comediante que me invitan a Proyecto Dignidad, al rally, yo diría algo como que yo sé que a ustedes no les gusta que se hable de aborto. Yo, ustedes religiosos, no voy a hablarles de aborto. Vamos a hablar de pedofilia. Algo así. ¿Dónde están las mujeres? Un aplauso a las mujeres, a la cocina todas. Sálganse de aquí. ¿Dónde están las mujeres? Ustedes le pidieron permiso a sus esposos para alzar la mano. Dímelo, Costilla. Yo una vez, me pasó una vez en Río Piedras, en un open mic, no sabía que estaba lleno de las nenas de la colectiva feminista. Yo hice un chiste de prostitución, de que básicamente terminaba en que la diferencia entre la clamidia y el agonorrea era el sabor. Y eso, eso no. Y estas mujeres siempre están encojones. Sí, también, cabrón. Son como Ana Irma. Siempre están molestas. Y volvemos entonces aquí. Este es el lugar menos indicado para nosotros criticar el que le haya hecho un chiste de mal gusto, así que, pero fue una chiste mierda. Ahora, sí digo, sí voy a decir esto. Yo no voy a culpar a nadie que se haya sentido ofendido, molesto con la situación. Yo pienso que sencillamente con encabronarse es suficiente. Eso de cancelar al tipo. Ajá. Es una ridícula. Es una ridícula. O puedes hacer que no. Empezaron a joder con un negocio de la calle Eloisa. Sí. Que se iba a presentar en dos lugares. Y de hecho, entrar, la gente estaba entrando a... Él no, él no venía. Él no venía. No, 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 no. Pero ¿y dónde salió? Que él, porque supuestamente... Jay Fonseca. Jay Fonseca. Fonseca se fue enfocado. Jay, no le... No, no, no. Jay, no te fue suficiente con lo de Rolandito. No, él no quiere. Anyway, en resumiendo, lo que pasa es que ese comediante tiene un programa que se llama... Él se hace llamar Kill Tony. Y él tiene un programa que es bien popular, bien exitoso, donde él... No, él es... Bueno, no sé. Anyway, él lo que hace es que hace un jurado con tres comediantes. Y entonces viene alguien a hacer una rutina de dos minutos. Dos minutos, tres minutos. Dos, tres minutos. Y entonces luego los tres comediantes juzgan. Entonces ese es su... Su gimmick. Su gimmick. Entonces, ¿qué pasa? Para ese lugar en la calle Eloisa iban a ir dos comediantes que habían estado allí. Exacto. ¿Qué pasa? O sea, la promoción del sitio, astutamente, que es lo que yo hubiera hecho como comunicador, es que trataron de asociar de que los comediantes eran de parte del programa. Pero no es que estuvieran relacionados con él o es que él tenga algo que ver. Es que tenías que leer. Es que ellos habían salido allí, pero la publicidad un poquito engañosa, un poquito truquera, pasarte a pensar que era algo que ver con el tipo. Pero fíjate, no fue tan truquero porque decía, from Kill Tony. Pero la gente no lee. La gente no lee. La gente, no solamente que no lee, que no tienen comprensión de lectura. De lectura, exacto. Y entonces... Para que le jodan en inglés. Ajá, para que le jodan en inglés. Y el tipo no va a ser tan demente de hacer un chiste para un sitio que va en tres días. Claro, claro. Anyway. O sea, a menos que no lo haya medido. Ajá. Porque le salió de verdad caro el asunto. Y otra cosa, el tipo, ese tipo se presenta en lugares, ya le está a un nivel que no está para ir a barrio. De hecho, no le salió tan caro. Mira, lo hizo, ¿verdad? Hace el Madison y va para la... La realidad, la realidad es que no le salió tan caro nada. Sus followers aumentaron, sus números aumentaron, su reconocimiento aumentó. ¿A quién le salió caro no fue a él? ¿Fue a Trump? Y eso lo veremos el martes. Eso se verá. Eso se verá el martes. Y después Trump hizo un anuncio, hizo como que un comer, le preguntaron y él estaba enganchado en un camión de basura. Sí, pero fue por otra cosa. Sí, claro. Ay, no, Puerto Rico. Pero empecé a decir que sí. Me fue enganchado. Puerto Rico es fluffy, es un gato. No sé qué pasa. Lo otro que yo quería hacer la observación es que se agarraron de eso y de momento todo el mundo amó Puerto Rico y todo el mundo estaba con nosotros. Y yo aquí... Qué bonito, ¿eh? A mí me parece recordar que cuando vino la... nos metieron promesa, muchas de esa gente estaban como que no, no, le vamos a hacer un bailout, que se cague en sus madres. A mí me parece recordar a muchos de esos cabrones que nos mandaron por carajo cuando estábamos jodidos, que fue cuando nos metieron promesa, ¿entiendes? Y ahora de momento nos quieren mucho. ¿Qué carajo se cree Jennifer López, que ahora también se cree la más borigua? ¡Carajo! Acuérdate que J.Lo está en el spot. Entonces ella dijo ese carajo y suena bien mexicana. Sí, porque a puertorriqueño lo que dice... ¿Qué le pasa a la mexicana de J.Lo? Te gusta con burrito. Yo no tengo problema con que se molestan. O sea, si a usted le estuvo malo, lo entiendo perfectamente, lo comprendo. Pero me encabrona la hipocresía de que estén usándonos ahora de balón político, ahora los más preocupados y los más tristes por Puerto Rico, cuando estábamos jodidos, nos dejaron guindando. Y de hecho, ese no fue el único ataque racista que él hizo en su rutina. De ese día, ataques racistas, o sea, son chistes. Xenofóbicos, xenofóbicos. Pero a mí me dieron risa algunos, tengo que aceptarlo. Los chistes son muy buenos, los daiteanos. Sí, sí, los chistes racistas son muy buenos. Hubo uno de los chistes que él hizo, es que todos los chistes de él fueron medio vaguitos, pero hubo uno que él decía que era que los latinos venían a Estados Unidos a parir, a preñar y parir, porque los latinos no la sacan. No saben sacarlo. No saben sacarlo. No tienen pull-out, que es lo mismo que ellos hacen cuando vienen a nuestro país. Un buen chiste ofensivo. Recuerden que aquí, cuando pasó lo del chat de Ricky, nos molestó la burla a nosotros, pero hubo chistes buenos. El de los gordos fue excelente. El de los gordos fue fantástico. No, pero después nos enteramos que no era autoría de Ricky. No sé si fue de Family Guy o de algún sitio. Ah, eso lo tradujo, lo tradujo del inglés al español. Eso es como los tuiteros. Ah, claro. Se robaban tuite en inglés y los ponían en español. Ya, ya, ya. Anyway. Pero nada, realmente se ha alzado lo que estaba diciendo George, toda esta ola en contra de Trump, obviamente Kamala Harris ha sabido aprovechar esto que ocurrió a favor de ella. Así que ya veremos, ya veremos qué va a pasar con eso. Mira, la directo, esta semana también hubo un revolú acá en Puerto Rico, específicamente en el movimiento Victoria Ciudadana, donde uno de los más altos líderes dentro de la colectividad fue acusado, porque fue acusado ya por la procuradora de la mujer, por agresión sexual. En una nota de transparencia, ¿verdad? Dejamos claro que nosotros conocemos a la persona. Nosotros conocemos a la persona. En nuestro pana, Orlando Vélez. Nos sorprende, yo todavía... Inmenso, de verdad. Es bien fuera de control. Oye, no tenemos detalles, porque no salió a relucir nada, pero ya la comunicación está oficial. No, cuando yo salí el martes... Y somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Cuando yo salí el martes, salgo, termino de grabar la hora machorra, ¿verdad? Y cuando chequeo, mi celular está explotado. En WhatsApp. Y de momento me tiran el chisme y yo dije, bueno, no puede ser, Orlando no es así. Y cuando empezó ese mierdero a correr, feo, feo, feo. Eso fue como una bola de nieve que no ha parado. Y hasta que no se aclare qué pasó ahí. Esto comienza con una persona que va a donde la senadora Segui, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la víctima del caso... Oye, eso Segui trabaja mucho, está dando bien durar Photoshop también. Sí, es verdad. Ella no se parece en la... ¿Por qué? En la pancarta. Porque en la pancarta, en la pancarta ella se ve bonita. Sí, sí, es. Ah, pero es más indígena. Como que... Ok. Filtro, mucho filtro. Yo la vi en las luces y le tiré maíz seco. Toma maíz, vete. Y ahora Rosa, bueno, pues si quieres verme sin filtro, pasa por casa y me haces el arroz. Dale, dale, dale. Lo que yo traje. Mira, este... No, Rosa Segui es una mujer casada. Estoy odiando. ¿Es casada? Mira, sí. Como tiene su pareja. Ok, ya. Y tú también comés. Mira, tú también comés. Yo estaba hablando literalmente de cocina. Yo estaba hablando de cosas sexuales. Y yo también. Ay, ¿qué pasó? ¿Y yo también? ¿Y qué pasó? Mira, pues nada, que la víctima del caso era la coordinadora... Ella era la directora de campaña de Rosa Segui. Rosa Segui es la candidata al Senado por el Distrito de San Juan, por la Alianza y por el Movimiento de Victoria Ciudadana. Entonces, en octubre del año pasado, la muchacha... Ellos fueron a Estados Unidos. Ellos fueron a coger unos talleres de comunicación política y esto fue en Arizona, en octubre del año pasado. Y parece que este evento se dio allá. Pero ella parece que lo informó bastante inmediatamente. Ella se lo informa a Rosa Segui, pero ella no quería que se hiciera público ni quería presentar una denuncia formal. Puedo presumir, ¿verdad? Entiendo que por no hacerle daño al partido, porque no se formara un revolú. Pero entonces, según la carta que hace, Karen de León, se llama la muchacha, que ella también es de Victoria Ciudadana. Porque esta chica, lo que se alega es que ella le dice a Rosa Segui, le informa. Aparentemente, no se hace nada y al contrario, pues entonces a Orlando le siguieron dando más trabajo y parece que los pusieron a trabajar juntos. No, es que como que los pusieron en la conversación a hablarle... Como que le pidiera perdón. Exacto, como que mira, dile que no vuelve a jalarte la frente a ella. No sabemos qué fue, le pasó. Pero eso es lo que está diciendo eso, pero no se sabe bien lo... Y yo le creo a Twitter. Mira, entonces la muchacha le cuenta a esta persona que ella decide irse, decide renunciar a su cargo en la campaña de Rosa Segui, porque tras de que no se hizo nada, al contrario, a Orlando y a su pareja, pues le siguieron dando más responsabilidades dentro de la campaña. La chica decide regresar eventualmente al movimiento, pero esta vez en calidad de... Yo entiendo que son los que están en los colegios el día de las elecciones. Ah, de funcionarios de colegios. Entiendo que era de funcionarios, que ella iba a regresar. Sí, que lo vio como más safe. Y entonces... Sí, hay más gente alrededor. Ajá, hay un short de PNP, pero está bien. Sí, claro, y es una posición pues bastante baja, baja en el sentido de que no tienes... Oye, pero la chamaca... No eres de los líderes. Sí, exacto. La chamaca cree como Jordi también cree en el PNP. Sí. Porque ella fue donde el partido para que resolvieran el problema, no lo resolvieron y aún así vuelve después. Vuelve como que es la causa. Sí, pero ella vuelve a otra... Claro, claro, pero creen la causa full. Porque ella está siendo clara, de hecho, ella dijo, mira, porque obviamente en todo este revolupe ha salido a relucir el nombre de Manuel Natal, porque sabemos que Orlando ha trabajado con Natal desde las elecciones pasadas. Ha salido a relucir el nombre de Joel, el que está en silla de ruedas, porque él fue acusado. A él lo acusado, pero ese fue acoso laboral. Ajá. Ah, sí. Y alguien más ella mencionó que dijo, mira, estas personas ninguna tienen absolutamente nada que ver con lo ocurrido. Ellos no saben nada. Claro. Ellos no estaban al tanto de nada. Claro, todos los que los dos son bien bellos. Este, pues nada, la muchacha se lo cuenta a esta Karen de León y por alguna razón que ella desconoce, porque ella nunca le dio, ella se lo cuenta en confianza, como que mira, Meli, me pasó esto. Pero te lo estoy contando en confianza, entonces la persona hizo una carta a Ana Irma Rivera Lassen, que es la presidenta de Victoria Ciudadana, y la carta llega también a manos de Ivonne Lozada, que es la candidata, la que está compitiendo con Lozada Segui, la de los populares, por el mismo puesto del Senado. Así que, este, ahí es que explota este mierdero, porque las populares hicieron una conferencia de prensa para dar a conocer esto. Claro, sí, porque... Y todo el mundo lo manejó mal, porque del otro lado fue politiquero, y de cuando empiezan a, le preguntan a Victoria que cuáles fueron los protocolos, fue una locura también. Sí, y no, y estamos investigando. Y era, espérate, es un mierdero por todos lados. La verdad es que desde el principio, lo que hemos hablado muchas veces en este podcast, y tú has dicho muchas veces, y es que si tú trepas la vara moral tan alta... Sí, tienes que representarla. Tienes que representarla cuando llegue el momento, y se estrellaron, se estrellaron. No hay manera de ver esto. De otra manera es que no siguieron la misma vara moral que ellos mismos han establecido. Porque si esto hubiera pasado en el partido en Proyecto Dignidad, si esto hubiera pasado en PNP, o en Popular, hubieran hecho el escándalo de la... Sí, sí, sí. Los apedrean, hubieran exigido que los renunciaran, que le quitaran el carro, le quitaran las puertas bancarias. Salió gente diciendo, ah, a días de las elecciones tiran esto, oye. Y si hubiese sido el día antes, el mismo día es que tiene que... Bienvenido al calentón. Bienvenido al calentón de la política. No sabías que la política es así de sucia y puerca y truquero. No, y qué pasó. Si pasó una agresión, no importa el calendario, tienes que tirarla. Si hubieran hecho eso hace un año atrás, si hace un año atrás lo hubieran suspendido. Porque, oye, él tiene la presunción de inocencia, como la tenemos todos. Pero no le da más trabajo. Si hace un año atrás tú lo hubieras suspendido dos semanas en lo que investigabas. Y luego de la investigación hubieras dicho, mira, pues llegamos a un acuerdo, pasó tal cosa, y ya se acabó el asunto. Hubieras resuelto esto hace un año atrás. Pero trataron de pasarlo por debajo del radar. Y lamentablemente la política es sucia, es puerca, y la gente quiere ganar. Y si yo quiero ganar, yo voy a hacer todo, y voy a sacar todo lo posible por clavarte para yo ganar. Y obviamente aquí, viéndolo desde el punto de vista político, obviamente las de los populares son las que van a sacar todo esto, porque son quienes están en total desventaja. Claro. Según lo que se perfila, pues los del PNP están un poquito más cómodos, pero los de los populares están bien apretados. No, y que este partido Victoria Ciudadana tiene un montón de populares traicioneros que tú sabes que les han hecho daño al partido popular. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? No la víctima, la que le hace la carta a Ana Irma, y que por alguna razón esto llega a Imon Lozada. Entiendo, se ha dicho, no sé si se ha dicho oficialmente, pero he leído que supuestamente la misma Karen es que él le hace llegar a Imon Lozada, a la carta. O sea, ni siquiera fue que alguien le extravió, y es como que, espérate, pero es que esto estaba dirigido a Ana Irma, no a más nadie. Esto suena, quieres enterarte de un chisme bien bueno. Mira, y aquí, como siempre, la que sale más jodida es la víctima, porque a lo mejor ella alega que pasa unas cosas, y ella vio que el partido en el que ella confiaba, prefirió poner los intereses por encima, no tomó la acción que ella entendía que era justa, pues ella decidió trabajar por su lado. Y ella no quería que se hiciera público, o sea, ella quería que se trabajara en privado, pero... Y cuando usted llega a estas personas, ahí es que lo someten a la procuradora interina de la mujer. La procuradora de la mujer es quien radica algo, a pesar de que... Que lo reporta a la justicia y a la policía. Exacto, exacto. Así que vamos a ver qué va a pasar, porque la víctima hizo un comunicado de prensa, pero obviamente se ha mantenido su identidad privada. Y si yo hubiese tenido esa carta en mis manos, yo mismo se la llevaba a los populares, porque una vez Orlando del Cabrón vino y me jodió a mí las columnas del vocero, y me las perdí todas. Sí, te las botó, te las borró. Me las borró, entonces yo siempre me quedé bien mordido así. Es más, yo estoy hasta un poco alegre de que te haya jodido. Sí. No, no, esto es un caso bien feo. Tu desgracia es mi alegría. Y siempre es frustrante cuando una persona... Claro, cuando uno va con... Pero... Si tiene que pagar, tiene que pagar. Sí, es una acusación bien seria y se tiene que investigar. Hasta que no haya prueba de nada, o sea... No, y los mismos, las mismas personas que piensan más en su línea, siempre han sido bastante vocales en esto de que a la víctima hay que creerle siempre. Sí, y esa gente siempre lo maneja todo bien mal. El corrido ese de Vistoria Ciudadana, porque ellos siempre son bien severos, y cuando le toca resolver los peos... Sí, sí, sí. Porque es para que la gente entienda que somos individuos y que estamos quizá en una colectividad, pero Furano piensa de esta forma, este piensa que ellos todos... Como si por asociación tú eras culpable, ¿verdad? Entonces cuando le toca resolver sus peos, ¿quieren esconderlos? Sí, sí, se ponen como los avestruces con la cabeza en la tierra. No, está cabrón. Por eso es que usted puede tener sus ideales, tenga sus ideales y apoye a aquellas personas o aquellos grupos que usted entiende que los representan, pero no se vaya de culo por nadie. Claro. Por nadie. Nunca. Sí, sí. Y ahí estoy cagado con nuestras amistades, ¿verdad? Ya llevamos todo. Además, yo voy a empezar a sacar gente de Facebook. Rápido, rápido. Por si acaso. Toda la gente... Mira, pero que estas cosas pasan porque según Rashky, la alianza es satánica. Claro. ¡Clamor a Dios! Tirando los últimos cartuchos. ¡Clamor a Dios! Rashky sacó de las pocas fuerzas que le quedan para... Yo pensaba que ese señor estaba... Yo también. Yo también. Se no se me cuenta hace como un año atrás. Pero fue Gilles el que se murió. El que se murió fue Gilles. Sí, sí. Ese sí era un duro. Literalmente que fue modo y verde. Sí, sí. Ajá. Mira, Jorge Rashky, que él es el presidente del ministerio, clamor a Dios, que hacen esa actividad tan bonita todos los años allá en el Capitolio, dijo que él hace... Dale, sí. Un poco más para atrás. Dice que la alianza es satánica. Y se mostró como... Esto puede ver cada cual. Pero él dejó claro que él es una persona republicana de derecha y deseoso de que llegue a la estadidad. Tú sabes lo cabrón que es que Dios venga donde ti personalmente y por una hora te hable y te diga, yo, la alianza es satánica, cabrón. Tú sabes. Y tú como que, pero señor, pero Haití. Fuck Haití. Para el carajo Haití. Para el carajo Haití. Los puertoricos son mis preferidos. La alianza es satánica, cabrón. Específicamente. Mira, él dice, estoy leyendo aquí, Dios me iluminó. Dios me dio una revelación cuando nadie hablaba de la alianza. O sea, esto fue antes. Que vendría una alianza que se uniría para engañar al pueblo y llevarlo no meramente a la independencia. Yo no le tengo miedo a la independencia. Aunque creo que la estadidad es mucho mejor. Le tengo miedo a los libertadores. Y entonces dice que Berríos decía que habían independentistas que eran de fin de semana, que eran oportunistas. Rubén nunca negó su ideal, nunca proclamó lo que está oculto en los corazones, que son estos lobos vestidos de ovejas. Los conozco, sé quiénes son. Yo sé que en Hayuya, que es nuestra sierra maestra, hay un ejército de Maduro ahora mismo esperando la victoria del compatriota y camarada Juan Dalmau. Bueno, pero es que esta última semana han apretado la mierda esa del comunismo y Maduro. Y toda esta mierda y la han apretado bien, bien duro. Y es como que, cabrón, para tú hacer eso... ¿Por qué no dicen que los chinos deben usar a los chinos? Los chinos son comunistas. Que realmente los chinos son los que de verdad podrían meterse aquí en todo caso. Sí, yo creo que están ya. Ah, sí, están ya. Están ya, pero es que yo los dejo porque es que... Sí, nos invadieron. Esas combis, ya no puedo visitar combis. Es donde visité más de 80 centros. No, tú eres chino. Tú eres ciudadano chino, ya. Sí, sí, yo visité 80 centros revolucionarios chinos. Así que yo... Cabe, cuando nos invada China, es como que te nombramos. Honolable. Sí, sí. Gracias. Aceptando con honores el rango. No, no. Cabrón, no. Honolable. Mira, vamos a meter los presos a todos. Ajá, y matenlo, matenlo a todos. Gordito, vení. Gordito, vení. Gordito, vení como Buda. Mira. Y te suman las pedazas. Y te suman las pedazas. Y le traen gregos y dicen, estos no son de coco. Mira, el asunto es que Ratsky está haciendo lo que siempre... Toda la vida. Eso ha sido de que la iglesia siempre se ha metido en los asuntos políticos. Sí. Y siempre tratan de venderle eso, pero está cabrón que estás al tira. Él hacía antes lo de clamor a Dios. Sí. Ahí frente al Capitolio. A esta altura del 2024 te dijeron. El discurso del diablo satánico. Cabrón, eso yo lo leo de cosas de allá, de los tiempos... O sea, aquí en Puerto Rico queremos ser progresistas y modernos y estadistas, pero con pensamiento de república vieja, vieja, de allá, porque eso yo lo vengo leyendo desde toda la vida. Pero claro, como tú vienes a ver, el perfil del borico es de ese tipo de... Sí, sí. O sea, esta gente se está comportando bien republiqueta cuando se ponen con esas cosas de comunismo y ahora satanismo. Y es como que, cabrones, pero ustedes están en Puerto Rico... ¿Por qué él sacó que era satánica la alianza? Porque Dios se lo dijo. Ah, Dios se lo dijo. Dios se lo dijo. Claro, por una hora, por una hora. Claro, sí. Yo hablo con él. Dios dijo, y mira, yo estaba viendo que le estaban pasando por encima un huracán a Haití y a Cuba. Olvíate a esa gente, olvíate a esa mierda. Yo voy a sacar una hora de mi tiempo y a Yagasa, que nos están explotando en mi canto. No, no, y Dios, pero... Y no hacen las preguntas necesarias, porque ¿cómo Dios te habló? ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Cómo es la dinámica de la conversación? ¿Estás cocinando? No, él tiene apnea del sueño. So, probablemente, tú sabes, en esos intérvalos... Ahí, Dios vino como es, yo, allá que estás dormidito. Y Dios habla bien rápido. Sí, oye. Mira, y Dios le tiró el you up, estás despierto. Mira, Dios no solamente le habló de la alianza, también fue bien específico. Y en el caso de Natal, dice que si tomara capital San Juan, que van a promover la autonomía de la comunidad escolar, los barrios van a tomar control de las escuelas. Eso no se lo dicen, pero lo he visto en otras partes del mundo. Natal y toda la alianza satánica hablan en el engaño, andan en el peligro y la gente no sabe el vuelo. Yo estoy bastante de acuerdo con él ahí. Porque Rasky tiene razón. Sí, sí, vamos a poner dragas a educar a nuestros hijos. Porque las dragas no tienen un carajo que hacen más que las que le cuentan a los nenes. Y bailar en los brunch, ¿verdad? Sí, eso es divertida. Dejen a las dragas en paz, a mí me encantan las dragas. Mira, este... Porque vamos calentos con los chinos. Con la dragas. La comunidad gay. Mira, y si la alianza... Y Rasky ya mismo se tira el... Y el aborto va a ser obligatorio. Va a tener que coger permiso para parir. Se va a tener que chingar para abortar. Mano, estos días que nos dijeron a nosotros que algo del aborto de los animales. Es como que, ay, yo no voy a abortar por esa gente porque están con lo del aborto de los animales. Y Marisol y yo nos miramos. Y es como que, ay, yo me imagino yo llevando botines. Así más para que me hagan... Es que me la preñó un perro por ahí para que me la hagan aborto a la perrita. Y de momento, Chávez, a tu gata sata se lo metió otro gato. Mira si el discurso está tan loco que ella va por allá. Y tú tienes ocho gatitos dentro de esa barriga, no los vas a abortar, cabrón. Sí, pero es una locura, mano. Está cabrón. Yo no sé exacto. Sí, nos quedamos bien sozosos. Pero nada, de hecho yo también vi un reel, no lo escuché, no lo que sé a ver, pero estaba... No tenía cacho ni dijiste nada. No sé, no me acuerdo lo que pasó, pero era una tipa también, tenía a Juan Dalmau hablando y atrás se veían unas tablas de Ouija. Pero no sé dónde... Y era hablando de esto mismo del satanismo. Pero no sé cuál era el contexto, yo no sé dónde estaba Juan Dalmau. Las mesas de Ouija que solo venden en Walmart, ¿entiendes? Está igual de cabrón escuchar esto de Dios me habló y me dijo que la alianza es satánica, igual que los gallos violan a las gallinas, cabrón. Mira, ahí me escribió Herrero que le compraron, que es manuelladal.com, que lo compró, parece que es Romero. Ah, qué bien. Y te metes al site y está... Todo es PNP, ¿verdad? Ese fue Herrero mismo haciendo daño. Son ideas de este Herrero. El Herrero lo compró y se lo mandó a Romero. Lo compró y se lo vendió después. Se lo envió a Miguel Romero y le dijo feliz cumpleaños. A la elitista de Miguel Romero. Toma eso ahí, para que joda. Menada, esto, como dice George, estas cosas siempre pasan de la iglesia. Él en ningún momento endosó directamente a Jennifer González. Pero sí a Trump. Pero puede ser que este agente de la iglesia me sorprende que no hayan sido más vocales con el asunto de Javier Jiménez. Yo esperaba que esa gente más conservadora, esa gente como Rashky, fueran más vocales en apoyar a la gente de la iglesia. Lo que pasa es que acuérdate que esa gente tiene muchas emisoras, Nueva Vida y todo eso. Entonces, le dan propaganda política sin que sean anuncios, porque los invitan a los programas. Entonces, ellos dicen todo lo que quieran decir. Por eso te digo, pero no he visto, yo esperaba más apoyo a ese señor. A lo mejor la que sale, yo estoy segura que Joan Rodríguez Bebe va a... Es que yo pienso que él no era tan César Vázquez. O sea, tan moralista, porque él siempre lo que habla, yo tengo la experiencia, yo tengo administración. O sea, la parte moral, que es la que los une a ellos, como que no ha sido tan vocal con eso. Pero es que yo pienso, a lo mejor tú sientes eso porque no escuchas esas emisoras, pero yo tengo amistades que son de Javier Jiménez. ¿Por qué tú eres amigo de esa gente? Bueno, uno tiene que ser amigo de todo el mundo. Uno tiene que tener gente de todas las ideas en el mundo. Y es que eso está ahí. Estas emisoras están bien fuertes con eso. Entonces, pues no tienen que gastar tanto dinero en asuntos, en anuncios. En los mismos púlpidos, en los mismos púlpidos, los sacerdotes diciendo, mira... Y eso ha sido todo la vida, yo me acuerdo hace un montón de años atrás, en uno de estos ciclos electorales que una vez treparon a Melinda Romero, se formó un crical porque en una de estas cultos o algo, treparon a Melinda Romero a leer o a decir algo y estaban diciendo que en la iglesia estaban haciendo política y qué carajo. Entonces, al principio de los dos meses. Bueno, la iglesia y la política siempre han estado... La iglesia es política. Pero sí, cuando Estepán hacía este clamor a Dios, que los políticos iban y se sentaban en primer lugar. Discoral, discoral, discoral ahí. Y si tú no ibas, estabas jodido porque estabas en contra de Dios. Yo me salvé el año que trabajé, el primer año que trabajé en el Capitolio de ir a clamor a Dios porque éramos como una oficina aparte. ¿Pero a ti te gusta la iglesia? No, pero clamor a... No, Alex. Marisol es católico. No, clamor a Dios es otra cosa. Exacto. A mí una cosa es que a mí me gusta la misa católica y no voy, no voy. Pero yo no soy protestante. Sí, acuérdate que los cristianos finos de educación somos católicos. Exacto. Y entonces yo me salvé de ir a eso porque no me llegó el memo, gracias a Dios. Porque yo no iba a perder un domingo. Me gusta jugar el memory. Exacto. Oye, y hablando de alianzas satánicas, Bad Bunny publicó una carta en el periódico El Nuevo Día, el cartón, que le escribió una carta a Marisol. Él le escribió una carta al PNP, a los PNP y a los estadistas, por el asunto de muerte al PNP, donde básicamente explica en todo, para la mayoría de la gente, yo estoy segura que la mayoría de los PNP no le dijeron. Y por eso lo atacaron. Pero no, pero es que eso empieza, es carta de San Benito a los corintios, hermanos. El secto milagroso, es como el milagroso, el milagro gozoso. Sí. Muchacho. Él ahí, ¿verdad? Le dice a los PNP a pie, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? A la gente que es estadista, que no son candidatos, no son políticos, no son los que van a votar, que él explicó lo de la frase de muerte al PNP, que saben que esto surgió informalmente en una conversación con el Tony, en el podcast del Tony. Donde fingió que lloraba. Sí. Sí, donde fingió que lloraba. Y en la carta dice que el Tony es su amigo, y yo estoy seguro que ni janguean. Sí. El Tony bien contento, ¿verdad? Exacto. Y mira, y lo llamó. El único que la leyó fue el Tony. Dice que es mi amigo. El Tony bien contento y lo llamó, y salió el número tururu. We're sorry. El número que está llamando. Mira, entre la verdad, lo que dice la carta, una de las líneas es, yo jamás le desearía la muerte a un ser humano, y mucho menos compatriotas puertorriqueños, ni por más diferencias que existan en nuestras ideologías y maneras de pensar. Jamás y nunca le desearía la muerte al pueblo PNP, pues le estaría deseando la muerte a miembros de mi propia familia, incluyendo a mis, nada, mejor hablo de eso otro día. Parece que iba a decir, incluyendo a mis padres. De hecho, la familia materna de Bad Bunny, que es de Morovi, son populares de toda la vida. Sí, pero él está recogiendo ahí porque parece que el discurso original no le salió bien con eso de muerte al PNP, porque recuérdate, ¿de qué carajo se compone el PNP? De gente, de PNP. Claro, Ale, pero él lo está diciendo, él siempre lo ha dicho, se ha sido figurado. Lo sé, él está diciendo una institución, pero no le fue buen mensaje. Yo pienso que esa carta está escrita específicamente para un segmento de la población que no lo sigue a él en las redes sociales. Por ejemplo, el mensaje que le está tirando en sus redes sociales, pues lo siguen los chamaquitos. Los chamaquitos, exacto. Lo de los billboards también, eso es como que un mensaje específico para un segmento de la población. Esta carta, ¿dónde la publico? En periódicos. ¿Quién carajo lee periódicos? El vocero, el nuevo día, el primer hora y el nuevo día. Los chavos botados, porque los viejos que ven eso no van a decir nada. Mira, este muchacho dijo esto. Fíjate que él escribe esa carta en estos periódicos, que quienes están leyendo periódicos todavía son esa gente mayor. Y Alexis. Y yo. Y Alexis. Yo tengo la suscripción al periódico impreso. Y si te das cuenta también, es una carta que no tiene ningún tipo de imagen ni nada. O sea, que es una carta dirigida específicamente a un segmento de la población. La página completa cogió. Número dos. Él sabe que la gente no se va a poner a leer eso, pero él sí sabe que todo el mundo lo va a cubrir. ¿Y dónde lo cubrieron? En todas las emisoras AM, en todas las emisoras FM. O sea, todo el mundo lo cubrió. Él dijo, aunque esa gente mayor no lo va a leer, como es para ellos, lo van a cubrir en los sitios que ellos sí escuchan. Exacto, exacto. ¿Entiende? Entonces, en los puntos que le está dando, lo van a escuchar. Por eso yo pienso que esa fue su manera de, el mismo mensaje que estaba tirando para su corillo, lo quiso tirar para esa gente y esa es su forma de alcanzar. Es posible que lo leyeran. Sí, pero no lo va a alcanzar, porque esos viejos van a decir, ese muchacho que se pinta las uñas y se viste de mujer. Esa serie, porque la realidad es que los viejos sí leen, imagínate, el periódico cada vez viene más finito. Más finito. Es como que ya leen hasta los edictos para entretenerse, porque probablemente la leyeron y si no la leyeron fue por eso mismo, como que, ah, ese muchacho, ese muchacho, ese muchacho dice que chupaculo. Pero nada, al final la carta lo que es, perdonen mis pecados como yo perdono los suyos. Sí, recogiendo cable un poquito. Ajá, recogió, exacto. Dicen que él va para el cierre de campaña de Victoria Ciudadana. Y ahorita, ahorita escribieron ambos, tanto Dalmao como Bad Bunny, como que la semana comienza, no comienza los lunes, sino los domingos. Eso va a ser un gritar, esos hombres con hombres allí bailando reggaetón. Eso va a ser un vierdero, sí, eso. Coño, pero, pero si. Se va a apestar la caca y sangre. Pero si ahí va a calajitos, si ahí va a calajitos, puedo oír. Caca, sangre y cerebro. Bueno, si llevan el kiosco de los pipiolos, que lo deben llevar, si llevan el kiosco de los pipiolos con sus deliciosas alcapurrias, hay tan ricos. Qué rica, ¿verdad? Yo iría, pero no, no, exacto, para comer, olvídate. Van a estar las dragas leyéndole a los nenes cuentos allí. Van a ver 10 años de todo, todo tipo de. Mi papá está embarazado. Bestialismo va a haber allí. Y hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres vestidas de perro, todo de todo. Tienen que comportarse porque esos clips los van a cachar y van a decir, esto es lo que va a haber, si ganas, mando al mao. Y eso es un peligro porque tú pones eso, mira esta perversidad lo que va a haber y la gente dice, coño, eso es lo que yo quiero. Fíjate, pero es que el puertorriqueño es un bellaco conservador. Sí, es un budarrones que son. Por alguna razón aquí se vendían tantas revistas de esas sucias para hombres y mujeres. Aquí la gente es bien común. El puertorriqueño es bien bellaco. Súper bellaco. Porque aquí se recibían los catálogos de Victoria's Secret, se recibían aquí antes de cubrir un Victoria's Secret. Pues se robaron 300 panties de Victoria's Secret los otros días. Sí, pero eso lo hacen para revenderlo. No, no, yo sé, yo sé. ¿Sabes los videos, Video Avenue, que tenían sus segmentos ahí? Todos los videoávenins, sí. Los busters, ¿no? Los busters, no. No, no. Los busters no tenían. Pero no tenían. No tenían. Pero se podían llevar a los niños para allá a Video Avenue y no se podían. Sí, pero. En el Flamboyan Video Club que había en Morovi. Ajá. Sí, el código era la llave del baño. ¡Uh! Ok, ok, ok. Estaban queriendo cagar. Y entras ahí como que, mirá, ¿dónde está el jodido toile? Aquí lo que hay es culos y cheos y todo está. El baño está abierto y estaban las llaves. Yo no quiero esto, cabrón. Yo quiero toile de verdad. Tú sabes. Es como que este baño es completo. Y uno bien apenado diciéndole al cajero, coño, pa, que yo quiero hacer caca. Yo no quería eso. Uno viraba con la llave como de cabrón, el baño de verdad. Sí, sí. Yo en Raspalda una cajera. Dame una bolsa, dame una bolsa pa, 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 cagar. Dame un, ay, Dios mío. Como posiblemente que nunca entré a ese cuarto, pero a lo mejor el inodoro estaba allí mismo y pues hacías caca mientras... Y yo sé de gente que tenía dos cuentas en los videoclubs, los videoclubs de, no tanto Video Avenue, pero los videoclubs de Pueblo, que tenían dos cuentas, una para rentar las películas normales y otra para rentar las sucias porque no querían... Claro, había un archivo. Como que muchas veces las cuentas eran compartidas. Por ejemplo, mira, aquí estoy yo, pero también está mi esposa. Sí, mi esposa, mira, que no me dejaron una película. Tienes un recarguito aquí de la ejida de los senos. Un pan mío trabajó allá. ¿Tú te acuerdas que en Jardines del Caribe había un videoclub que estaba justo en la entrada de Jardines? No, es que ya no iba para allá. Tú no ibas mucho para Jardines, Jardines del Caribe. Yo iba después ya cuando ya estaba casado por allá. Ok, pues Jardines del Caribe tuvo un videoclub mucho tiempo que estaba en la entrada prácticamente. Y tengo un pana que trabajó ahí un par de años. Y él me cuenta que un día, ¿verdad? Pues alquilaban esas películas. Y un día vino usted, señor, y le devolvió la película. Le dijo, papi, esta película me la tienes que cambiar. Y le dijo, ¿pero qué pasó? Ábrelo. ¿Pero qué pasó? No funciona. Ábrelo. ¿Pero qué pasó? Ábrelo. Y él lo abrió. Te la cambió. Y al mismo botó el cabrón cassette. Ajá. O sea, que es como que la gente se le venía encima a la cabrón cassette. Sí, sí. Ah, guau. No, yo alquile. Sí, sí, sí. Es verdad que sí. Esas son las cosas que van a pasar si la alianza. Diana, exactamente. En Bloodbusters no había ese break. Yo recuerdo que cuando salió la película de Britney, que dijeron que había una escena sexual de ella, yo fui bien temprano en el que la alianza. Me recuerda que los estrenos llegaban los martes. Los martes. Y yo a las 10 de la mañana con un pequeño soldado. Haciendo fila para coger. Porque era vergonzosa, era crossroad. Ajá. Sí, sí. Era una película vergonzosa. No era vergonzosa, era un girl. Era un girl movie. Y cuando por eso, pero yo fui para la escena sexual porque yo quería ver a Britney en la cajeta. Y cuando voy, lo que, brasieres. Por unos brasieres. Y yo hice, yo para mí no sé vergüenza. Y yo fue la paga más excepcional del mundo. Pero me la hice con furia. Mira. Me voy a hacer la casqueta, pero estoy molesto. Una paga de cuatro pesos. Ya estoy aquí. Con recargo. Con recargo. Pero si la devolvías el mismo día, te da un pesito. Te da un peso de cuento. Yo creo que yo lo hice, por vergüenza. Mami, que la ves, mi hijo espada. Nunca le entregaste, pagaste los 40 dólares de la película. No, o sea, esos cabrones seguían ahí acumulando recargos. De momento era como que 100 dólares. Pero es como que cabrón. Pues a mí me pasó. A mí me pasó porque yo le presté una película a una pana y se quedó con ella un montón. Y tenía 33 pesos de recargo. Entonces, para aquel tiempo, 33 pesos. Era un montón. Yo estaba 5 o 15. Yo dejé de ir a Blog Boss por un recargo de 15 pesos. Pues yo tenía esos tres. Y yo tuve que hacer una cuenta en Video Avenue. Ajá. Siempre te iba a Video Avenue cuando tenías un recargo bien cabrón. Y cuando venías a Blog Boss, tú dices, coño, he ido cuatro veces a Video Avenue con esos chavitos porque era más caro. A su vez se pagaba lo otro. Sí, sí. Porque era bien caro. Sí, la Avenue era más caro. Y era poco menos tiempo. Sí, porque era 5.99 un día. Como un día. Ajá, una mierda. Por eso mismo que el Redbox vino con, o sea, después de, ok, tuviste par de 10 con la película. Cuando ya pasas de 15 pesos, coge la patilla tuya, cabrón. Ajá. Ah, sí, verdad. Y daba mucho cupón. Ajá. Porque yo cogí mucha película a 50, chavos. Y el Netflix original, que era también por dividir, era así mismo. Ah, ok. Que aquí en Puerto Rico era una mierda porque se tardaba una semana en llegar. O sea, allá en Estados Unidos era como dos días. Aquí en Puerto Rico. Yo pedía la película sábado y me llegaba el sábado después. O sea, tenía que estar siempre asegurándome de estar enviándola porque lo de los discos al principio de Netflix. ¿Cómo era esa mierda? ¿No te penalizaban por tiempo? No, porque esa era la cuestión de ellos. Que tú alquilabas, tú pagabas una suscripción mensual. Diablo, no me acuerdo. 7.99. Eran 7.99, algo así, ¿verdad? 7.99 el mes y tú podías alquilar dos películas al mes por 7.99. Ajá. Pero el gimmick era que tú mandabas a buscar la película y te quedabas con ella. ¿Entiendes? O sea, si no la... Es tuya. Es tuya. No, 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 no es tuya. Ya es que no tenías que... Que devolverla. Que devolverla rápido. No te cobraban extra si no la devolvías rápido. ¿Entiendes? Que ese era el truco. Pagabas 8 pesos. Creo que el más caro eran 15 pesos y eran 4 discos a la vez. Tú pagabas 15 al mes, creo que eran 15. Podías alquilar hasta 4 discos al mes y te llegaban esos 4 discos y no tenías prisa por devolverlo. La prisa era para sacarle provecho. Yo te los enviaba. Sacarle provecho a la jugada. Y con esto en mente, pues queremos hacer un llamado a todos los planes médicos. Si desean anunciarse en este podcast, escribanos a info arroba macetatv.com. Y nos vamos nosotros a una pausa. Este episodio es auspiciado por nuestro Patreon CEO, Jabonera Don Gato. Estos jabones son hechos a mano, sin químicos ni detergentes. Se elaboran con aceites naturales, esenciales y aromáticos. Lo que los hace seguros para tu piel. Todos los meses, nuestros panas de Jabonera Don Gato lanzan nuevas colecciones, teniendo siempre en mente hacer de tu baño una experiencia única. Prueba hoy mismo sus jabones artesanales. Visita jaboneradongato.com y síguelos en sus redes. Jabonera Don Gato. Casolá, una marca puertorriqueña dedicada a la confección de accesorios y piezas en macramé. Desde decoración hasta prendas de vestir. Si quieres algo diferente en tu hogar y estilo, en Casolá lo tenemos. Sigue sus redes en Instagram y Facebook como Casolá. Tu negocio también puede ser parte de los Patriones CEO y Exec de Siempre Es Lunes. Visita patreon.com slash siempre es lunes para más detalles. Y estamos de vuelta gracias a nuestros patrones pymes de hoy, Jabonera Don Gato. Sí. Síganlos así mismo como Jabonera Don Gato en Instagram, en Twitter, en Facebook. Visiten jaboneradongato.com. Mira gente, estos jabones son la cosa más rica con la que usted se va a bañar. Eso así. Y utiliza el código. No tiene que usar perfume después de usarlos. Peppermint. Va a escribir el código siempre es lunes, todo corrido al momento del checkout para que tenga 10% de descuento. Y Casolá, que mira, aprovechen que todavía están a tiempo para pedir los adornos de Navidad que hace esta gente que son súper lindos. Y regalitos de Navidad, Marisol. Sí, porque ya tiene no solamente decoración para el hogar, también tiene unos outfits, unas cositas súper lindas. Así que síganlos así como Casolá en Instagram. Y si usted también quiere formar parte de los patrones pymes de siempre es lunes, va a visitar patreon.com slash siempre es lunes. Y si usted no es pymes, también se puede formar parte de nuestra comunidad por 10 dólares al mes. Va a tener acceso a todo lo que nosotros hacemos. Esto mira, un montón de contenido adicional. Esta semana estuvo bien buena la pijamada, le dimos una rosca a Meli. Sí. Le dimos una rosquita a Meli. Sí, sí, sí. No la merecía, está bien. Van a ver, van a formar parte de la pijamada. Van a poder ver el after, que es un mini episodio. Es como un segmento adicional del episodio, que lo tiramos todos los martes. Y también puede ser el productor de la semana, como nuestro para-sanduichito de mezcla. Sanduichito de mezcla. Sanduichito de mezcla. Qué buenos son. Ese es nuestro productor de la semana y es uno de los beneficios de formar parte del Patreon de siempre es lunes. Mira, el tema que nos sugiere, Sanduichito de mezcla, es que el candidato por el PPD, Jesús Manuel Ortiz, le rompió, lo estaban entrevistando en WKQ y él cogió el papel del periódico, ¿verdad? Donde estaba la encuesta, entiendo que está en la encuesta del vocero. Del vocero, correcto. Donde lo colocaban a él en tercer lugar. Está sacando el Vega Alta, ¿verdad? Y rompió la encuesta. ¿Con quién fue esto? Con Rubén. Con Rubén. Y le dijo que las encuestas me tienen sin cuidado. Fue el Dios, me la sudan. Esto es un segmento donde se unen el programa de Rubén, WKQ y Noticentro a la amanecer. Por eso es que vemos a Angel Pi en el lado de acá. Se veía, sí, este muchacho está como a la defensiva, Jesús Manuel. Cuando uno se pone a la defensiva en la polémica. Hay una locura que él come con lo de la virazón esa 100 por 35. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Que como que ellos van a virar la virazón. La tortilla, le van a virar la tortilla. Porque recuerda que están terceros. Claro. Él dice que... ¿Tú te imaginas que gane? Que se caguen a la verdad. Yo he pensado, yo he pensado. Por lo andalbao. Le boten en contra. Y gane Jesús Manuel. Y él, ¿cómo? Yo he pensado que con Jesús Manuel, posiblemente se dé un Dayanara. O sea, que cuando Dayanara ganó Miss Universe, las dos favoritas eran Venezuela y Colombia. Y el jurado estaba bien dividido. Entonces le tiraban, estaban tirándose la bala. Y al final, cuando se sumó, se restó, multiplicó. La que ganó fue Dayanara. Sí, sí. Ni una ni la otra. Pero yo no creo... No sé, porque es que, volvemos, lo que estábamos hablando ahorita de lo de la dupla esta, Juan Dalmau y Pablo José, que según las redes sociales, si nos dejamos llevar por eso y por la gente que uno conoce, ¿verdad? Que al final del día es una burbuja. Ellos van a arrasar. Pero la realidad es... Digo, va a ganar todo el mundo menos Ana Ilma. Porque Ana Ilma está ganando bien. Ella va a estar siempre bien miserable. Ni en la alianza ni la menciona. Es como que, ah, que si Dalmau, Dalmau. Pero entonces Ana Ilma se ha quedado ahí, higodía. Sí, sí. Yo pensaba ya que la alianza era la dupla Dalmau-Pablo José. Ajá, ajá. Es la verdadera alianza. Oye, y los de la alianza, no voten por los candidatos de agua. No se equivoquen ahí. Que ellos se creen que van a sumar votos en un grupo nada más. La pueden cagar fácil. No es un poco íntegro. Yo creo que va a pasar. La gente va a tirar... Yo creo que sí. Van a poner íntegro bajo movimiento. En las dos, en las dos, en las dos. No, papeles. En la del PIB y la otra. Y la baña. No, pero cuando las papeletas, uno de los... Los beneficios del... De hecho, eso posiblemente lo que pase sea que dañen un cojón de papeletas y atrasen la fila. Porque ahora como tú pasas el... Cuando tú la pasas por la maquina esa, si hay algún error, la maquina te lo lees. Tienen que entren a practicatuboto.org. Sí. Y de hecho, también hay otro que uno te hacía unas preguntas. Ah, ese mismo. ¿Y cómo se llamaba ese? Era en ese mismo. Tienen una encuesta donde... Una encuesta no, tú haces un quiz. Un quiz. De tu papeleta PR, punto com, si no me equivoco. Tu papeleta PR, ¿dónde está eso? Sí, yo creo que sí. Que tú entras y es como un quiz. Y entonces tú vas diciendo, ok, en este tema, ¿con cuál de estas premisas tú estás de acuerdo? Y entonces tú dices, ok, aquí. Yo me encojoné, yo me encojoné con los míos porque el primero que me salió era que yo estoy más afín con Jesús, con Junito Sabandija. ¿De verdad? Sí. Yo creo que era un popular de clóset. A mí me salió... Yo quería que me saliera Javier. Yo, 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 yo. Yo tenía que ver que era Javier. Yo lo hice hasta mal para que me saliera Javier. Exacto. Y de momento como que yo estoy de acuerdo con Junito Sabandija, pero tú eres loco. Pero bueno, ¿cuánto por ciento? Estaba bien pegada con Dalmau. A mí me pasó al revés, que me pasó... Dalmau me salió en primer lugar y en segundo lugar, este, este... Jesús... La última era Jago. La mía última era fue Jago. Sí. Nadie quiere la gorda. El tercero fue Javier. Nadie quiere la gorda. Javier la quiere. Bien rencorosa. Y el marido la quiere. Nos vamos a joder si la gorda gana. Es bien rencorosa. Porque ella viene con odio. Ella viene con odio. Mira, lo primero que voy a hacer es regular todos los podcasts. Para el carajo los podcasts. Vamos a volver al marido. Vamos a ponerle el impuesto podcast. El impuesto podcast. No, es que no las podemos encontrar acá. Ah, no me pregunté. No me pregunté. Ah, espérate, yo sí en Telemundo. No, nosotros, cuando nos fuimos, fueron a entrevistar a Alexandra, Alexandra los estaba entrevistando a ellos dos antes. Ah, sí. Y uno de nosotros con Valiente, que acuérdate que ya había pasado que Jovín había identificado a Valiente. Sí, pero ahí Valiente me decepcionó. ¿Por qué? Porque yo vino y le dije, cabrón, por ahí está Jovín. Y él dijo, ah, de verdad. Y yo, ¿cómo? O sea, estás embustero, cabrón, tú lo viste. Como que róncale, ahora que lo pillaste. Ajá, este es el momento de hacerlo. O sea, que Jovín dos veces se le me dio en la cabeza a Valiente. Pero no nos encontramos con ellos. No, yo quería, yo, honestamente, yo dije, yo me estaba preparando para eso. Para cuando nos encontraran. Para el encuentro. A menos que eso lo hubiesen grabado. Pero le iba a decir, Jovín, ¿tú quieres ir a la drama chorra? Que sí, monos, achas, somos fanáticos tuyos. O sea, mentirle y mierda, pero no pudimos. Sí, porque con ella, ¿no? Porque ella no va a guardeo. Esa guarda es rencorosa. Yo vi que es como Sal gordo, pero con mejor gusto. Ajá, ajá. ¿Qué más hay por ahí? Mira, nada, empezamos, de quien menos hablamos fue de Junito Sabandija. Sí, pero hay mucho que decir de él. Rompió la encuesta y ya. Sí, ya todos los chistes lo han hecho. Yo decía que le rompió unos, no se confundió, le rompió unos cuponcitos que tenía Rubén ahí guardando. Tenemos el video, de hecho tenemos el video. Yo tenía, bendito, ahí yo tenía unas habichuelas que estaban a tres por dos pesos. Le rompió las menciones. Las menciones y todo. Pero es que estaba, cabrón, porque lo de las encuestas, ahí lo curioso es que los números de las encuestas han ido cambiando de que ahora mismo hay un empate. Porque el margen de error de ese tipo de encuestas por lo general es de 1.5 a 3 por ciento. Ajá. La diferencia entre ellos está por debajo de eso. Por tanto, es un empate ahora mismo. Hay empate, ¿no? Hace tres meses atrás todo el mundo pensaba, monstruo, va a ganar Diego. Por pela, por pela. Ahora mismo, no sé, honestamente. Yo creo que la clave está en los indecisos, porque los indecisos están bien altos. Han estado casi consistentemente como entre 10 por ciento, que a mí, recordar, nunca habían estado tan altos. De hecho, los nenes de PPP están dando el mandato interesante de que Dalmau tiene que sacar por lo menos un 40 por ciento de los votos en San Juan. Y a lo mejor ahí tiene una posibilidad. Tiene una posibilidad. Sí, para la isla está más apretada. El asunto es que ahora mismo está empate. Y ese 8 o 10 por ciento de indecisos son los que obviamente van a decidir la elección. Hay que ver para dónde está esa gente, si les tiembla la mano cuando vayan a votar. Porque a quien le puede afectar la abstención de votos, que es la gente que dice, yo no voy a votar por Dalmau, pero tampoco quiero votar por J, pues me voy a quedar en casa. Sí, el dilema mío es que quiero votar Dalmau, Pablo José, pero yo sé que el loguito de la pava me va a estar mirando como... Qué bonito mirándote con el loguito de Trix. De repente empieza así, como que no, ahí tiene... ¡Fuck! Estaba escuchando, de camino a la urna. Íntegro ahí bajo la pava. Sí, sí, hay que estar... No, y cuando estés en la fila y ves todos esos viejos recordándote tus tiempos allá, ¿sabes? Sí, es como que los cabrones ya perdí mi voto con Vertigo. Como van a ver filas y pendejas, es que Diego les mande pisa a la gente. Bien, bien, manipuladora. Y ahí gana. Para que gane Dalmau tiene que ser un número bien, bien grande, porque es que la maquinaria, el PNP está demasiado montada, esa maquinaria está bien fuerte. Esa gente va a encontrar votos hasta... Bueno, cuando uno muere uno vota por ellos. Y eso que lo tienen en el mundo, no lo van a tener. No van a tener en el mundo. No, porque él estaba allá y parece que no lo cogieron o algo, porque él dijo que iba a votar y él cree que iba para China, una mierda así. Ah, porque el video votó adelantado. Él pidió a voto, eso, él no va a estar. Él hizo un artecito de él esté enseñando sus papeles. El mundo está con... Estaba con Pierre Luiz, era el director de la campaña. De la campaña de Pierre Luiz. Sí, sí, que Pierre Luiz también se tiró el... Sí, también Pierre Luiz hizo todo adelantado. La pantalla brilló de momento, yo me estoy a punto de que me dé un derrame aquí, porque de momento hizo como que un bling bling y yo, espérate, eso soy yo, la pantalla... No, deja eso. Como amor y la aquí. Eres tú, eres tú. Sí. ¿Sales de aquí para el hospital? Sí. Ah. Pero mira, y esta semana, Nicky Jam retiró el endoso que había hecho al expresidente de Donald Trump. En la sesión mapeando mierda. Sí. Oye, qué abogada. Saben que hace unas semanas, Nicky había expresado luego de Anuel, que también fue... Anuel no se quitó, pero... No, ni Quiles, en verdad, ni J. Quiles. No, pero Nicky sí retiró su... Recogiendo cables también. Sí, Chachi, y todo el mundo. Ese es el episodio, recogiendo cables. Recogiendo cables. Tenemos, vamos a... Podemos ver el video este, Javier. Mi gente, normalmente yo no soy una persona de contestar este tipo de cosas en las cámaras. Pues en mis redes sociales me refiero, en una entrevista así. La razón por la cual yo apoyé a Donald Trump era porque yo pensé que era lo mejor para la economía en los Estados Unidos, donde viven muchos latinos, vivimos muchos latinos, me incluyo. Muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía, y él siendo negociante pensé que era el mejor movimiento. Con cuatro quiebras las costillas. Nunca en mi vida pensé que un mes después iba a venir un comediante a criticar a mi país y hablar mal de mi país. Y por ende, renuncio a cualquier apoyo, a Donald Trump, y me echo a los lados a cualquier situación política. Puerto Rico se respeta, Nicky Chávez. Eso está, cabrón. Puerto Rico se respeta. Eso está, cabrón, porque cuando pasa lo del comediante, lo vuelven a buscar a él, y era como que aquí nadie le exige a Anuel. No, no. Nadie le exige a Justin. Porque Anuel te lo espera, tú sabes, te estás muy loquito, pasa con fichas. Pero es que le han preguntado a... Ajá, ¿qué pasó? Sí, es verdad. Bueno, pero es que le han preguntado a este cabrón como si él supiera un montón de política. Sí, pero ¿sabes qué? Si él viviera con todo. La realidad es que Nicky, por lo menos, hizo algo... Nicky endosó al candidato a la presidencia. Correcto. Y él vive allá. No sé que en ningún momento, hasta donde yo sé, se ha expresado de los candidatos de acá. Pues muy bien, porque él no vive aquí, como muchos otros que se han endosado. ¿Qué Ricky Martin, tú dices? Como Ricky Martin, por ejemplo. Pero Ricky Martin no está cabriando por allá en Dorado. No sé, pero yo no creo que él no vive aquí. No vive en Dorado. Ricky Martin tiene casa en Dorado. Y sé que vive unos momentos del año aquí en Puerto Rico, pero no es su residencia constante. ¿Y por qué carajo Ricky Martin está en dos opinando? Pero es que tú puedes endosar. Eso de que tú no puedes endosar por no vivir en el país, para mí es un poquito vicky. Porque tú puedes endosar a alguien porque tú entiendas que es la mejor opción para esa gente. Pero es que tú no vivas aquí. Es que no vives aquí. Pero no me parece que eso sea suficiente. Pero es que tú tienes, si tú dices a fulano, pues yo quiero que haya un dictador en Guatemala, si yo no vivo allí. Pero es que eso pasa todo el tiempo. Por ejemplo, los políticos pasan, que se endosa el político de otra persona. Claro. Pero eso pasa todo el tiempo. Pero es un apoyo que tú no tienes las repercusiones. Ellos no viven aquí, ellos no viven aquí, pero sus familias viven aquí. O a lo mejor tengan negocios en Puerto Rico, ¿entiendes? Y es como que, pues, voten por tal persona porque yo quiero que las cosas vayan bien en mi país para mi gente, para mi familia. Y pero no viven las repercusiones de lo que pasa en el país. Sabes que a Lofoque lo destruyen estos días, a Niki diciendo que era un pendejo echándose para atrás. ¿Qué grave le pasa a Lofoque también? Que se vaya para el carajo de él. Él vive en República Dominicana. Nosotros criticamos a Lofoque. Ajá, ¿qué grave le pasa a Lofoque? No, vete para el carajo a Lofoque. Y Elizabeth Torres también le dijo a Lofoque específicamente. Que no era hombre. Que no era hombre. Y después se formó un rant bien loco porque ella siguió peleando con la gente y hubo una persona que le mencionó al exesposo y al húgaro y ya le dijo periquera. Ah, sí. ¡Ah, diablo! Le dijo cachapera y periquera. Qué buen cabrón. Y cachapera está bien cabrón porque hace tiempo nadie usaba esa palabra. Sí, sí, sí. Maldita cachapera. Sí, sí. Oye, le está cayendo también fuego a... Es que esta selección ha sido una locura. Le está cayendo también fuego al húgaro en Twitter. ¿Por qué? Porque le están diciendo como que metiéndole presión para que ella endose a la alianza. Y es que ella es analista. No, y ella es analista y quizás ella no está de acuerdo con ciertos puntos. Claro, claro. Entonces a cojón quieren que ella... Que dé una opinión. Es que son unos dictadores. Sí, entonces rápido sacan que si ella trabaja con Board Show y que... Sí, rápido empieza con el discursito. Y que ya esta cosa... Pero es que Alexandra tiene que seguir trabajando y hacer su vida profesional. Aparte que lo de... O sea, se supone que ahora ella tenga que estar allí recogiendo chopa a Víctora Ciudadana el resto de su vida porque ella alguna vez corrió por esa... Y que siendo analista, que no puede decir lo que ella piensa porque tiene que siempre decir cosas a favor de la... Además somos latinos, somos dictadores por naturaleza. Y yo hasta perdoné a Alexandra Lugaro de que se haya dejado ensuciar el pene por el pendejo de Manuel Nadal y me gusta mucho esta sesión de Alexandra Lugaro. Sí, está muy duro. Lugaro, te necesitamos aquí en el programa. Tienes que venir a este podcast. Mira, lo de Nicky, pues, que le endosa a quien le sale los cojones. La gente endosa a quien le sale los cojones. Claro, como Ray Charlie que endosó a Diego. Ave María, la cafrería dice aquí presente. Levantando a la comunidad de los cafres en Puerto Rico. Los niños de la brea. Banchis con tablilla. Se lo estaban vacilando, pero ese endoso es peligroso. Eso jala, eso jala a la gente. Banchis con tablilla como insumbre. Porque el corillo de Ray Charlie, ellos sí van a votar por... Si le dan instrucción, ellos sí van y votan. Porque el que Ricky Martín te diga, voy a votar por algo, no mueve tanto. Yo creo que lo más, el equivalente más parecido es de Bad Bunny y él. Porque lo que yo estaba diciendo la semana pasada, que el hecho de que Bad Bunny y otros artistas endosen un candidato puede hacer el efecto FOMO, de que la gente quiera sentirse parte del corillo. Como claro, mi corillo, la gente que yo escucho, la gente que yo sigo, todos van para este lado, pues yo voy para este lado porque yo quiero sentirme parte del corillo. Lo mismo pasa con Ray Charlie, que él tiene su corillo que diga, ah, no, espérate, este es nuestro... Ah, me siga su César. Y ya él está. Y ahí sí que aplica lo de simio con simio. Fuerte. No, y este tipo, no olvidemos que él maneja, o sea, Ray Charlie hace esas corillas, y eso es 20 minutos y siguen pasando por ir para abajo. No, ya había estado anunciando ahorita, Sol, cuando vi un video, él estaba montando un Canan haciendo, dándole una vuelta a un redondel con el Canan que haciendo gomas por todo eso. Sí. Claro, para mí es bien impresionante cuando tú estás por ahí por la Val d'Orioti, sobre todo por la marginal de Los Ángeles, que se van a unir para las corridas de Charlie, y tú ves de todo Carolina bajando cientos y cientos de motoras, Canan, hasta Ford Track. O sea, sí, 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 tanques de guerra, cabrón. Tanques de guerra. Yo te digo algo, de esta Ray Charlie después tampoco se va a reponer, porque si gana Jago y empieza a hacer cabronería, sabes que le vas a tocar como a Niki con todo. A recoger. Mira, tenemos el video, vamos a verlo. Puerto Rico, nunca en la historia había sido tan fácil escoger un candidato a la gobernación en unas elecciones. Y les explico por qué. Nunca había sido tan fácil. Un gobernador es un servidor público, es un administrador. Y nosotros, el pueblo, somos la empresa. ¿Qué exige una empresa y una compañía cuando va a reclutar a un empleado? Exige capacidad, experiencia, preparación académica y ciertas habilidades. Entonces, cuando evaluamos todos los candidatos que mayor capacidad tienen, preparación académica, experiencia, habilidad, mejor relación con los Estados Unidos. Y el equipo completo es Jennifer González Colón. Por eso yo estoy endosando para la gobernación a Jennifer González Colón. ¿Por qué? Esa es la mejor alternativa, es la mejor opción. Esa es la verdad. No se refugia. No se refugia. Y después, yo quiero un pueblo. Me pone una canción de Dani Rivera. De Dani Rivera. Igual que ver a la del topo. Diablo, sí, eso está cabrón, ¿sabes? El topo está revolcándose en esa tumba. El hijo, ¿verdad? El hijo. Le robó los chavos allá. Cagó la cabeza después. Hay que ser bien cabrón, ¿sabes? Porque, puñedad, tu papá siempre fue... Pues sumamente... Marisol va a tener una relación de miel y le voy a cagar la cabeza. Tú sabes, tú puedes odiar a tu padre. Eso mismo, eso es lo que yo sentí. Yo creo que a lo mejor mi papá me obligó a creer en esa mierda toda la vida. Y yo no quiero creer en nada de esa mierda. Pues ahora cágate en tu madre y le voy a sacar chavos a tu legado, canto de cabrón. Yo tengo entendido que él como que no se lleva con el resto de la familia, por lo que yo había leído. Yo creo que él no era el hijo que él tuvo problemas cuando no se había muerto. Yo creo que eso es hasta un tema una vez aquí. Sí, es que lo teníamos en condiciones infrahumanas. Que esto aquí... Yo creo que hubo un episodio aquí que hablamos de eso. Sí, hablamos de eso. Que él estaba acusando al topo, perdón, que lo tenía viviendo mal. Pero es porque él tenía problemas de droga. Sí, no sé por qué me salió eso. Yo pensé que eso había pasado por el lado de la gala. El tope está acá, el tope está en cabrón. El tope está acá. Por unos segundos yo dije, ay, mira, pasó por debajo. Y miro... Es que está bien bueno el tope. Mira, sería la versión gay. El tope. El tope. Non-binary. El asunto es que él tiene derecho como ciudadano individual a apoyar al político que quiere. Lo que pasa es que al usar la canción del topo es lo que está acá. No es que su papá siempre estuvo con la ideología independentista. Desde que salió de moca. Al papá le ofrecieron dinero por la canción. En un momento en que él estaba bien jodido económicamente, le íbamos a usar para algo de política y él dijo que no. Que la canción no era para eso. O sea, que si ya él de entrada le habían ofrecido y dijo que no, y viene este cabrón. Está tan cabrón como la señora de Hayuya que era independentista y la querían hacer votar al PNP. Que pidieron el voto adelantado para... Pensábamos que el peor hijo de independentista era el de Andrés Jiménez, este Bayrex. ¿Se acuerdan? Que se iba a los puños con el país. Pero este le ganó. Este fue más mierda. O sea, que independentistas, cuidado con sus hijos, que son traidores. Bueno, pero nada. Según Vivian Carla lo tenemos que preocuparnos mucho porque quien va a ganar la convernación según ella es Jennifer González. Ajá, divino eso. Ella dio sus predicciones de quién va a ganar. Ella puso ganando la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump en Puerto Rico a Jennifer González en la gobernación, a Pablo José el... El huevo. Sí, pero la comisaría residente. Y a Miguel Romero en la capital. ¿Y se tiró para el Senado o lo dejó ahí? Ella no sabe. Espérate. Ella no sabe ni cuánto Senado le dio. La visión no duró mucho. Ella dijo que es Georgie Navarro. Georgie Navarro va a revalidar. Vivian, ¿cuántos Senadores por acumulación usted puede votar? Georgie. Va a ganar. Oye, ella le dio un mensaje a Natal, le dice, Natal, mi amor, tienes que coger la vida más tranquila y coger más seriedad porque haciendo daño tú no llegas a ninguna parte. A la gente le gusta la gente más tranquila y tú eres como un cohete. Esa expresión es tan de señores. Sí, verdad. Ahí ella sacó sus 85 años a pasear porque eso de que, mira, mi amor. Tú sabes que hay un tipo de señora que cuando te dice, empieza la oración con mi amor. O cariño. Sabes que lo que viene es una barriga. Pues fíjate, en este episodio yo he estado de acuerdo hoy con Rashky. Y con Vivian. Nunca, nunca imaginé esto. Ajá. Ha sido un episodio de sorpresa. Sí. Recogiendo cables el episodio. Antes de estas predicciones me acuerdo que las hacía Walter Mercado. Y Anita Casandra. Ay, Anita Casandra. Porque Anita Casandra era del vocero, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Entonces, en el Nuevo Día estaba... ¿Dónde estaban los mínimos? Eso era un evento que... Primera hora. Primera hora. Primera hora. Walter las hacía. Eso era un evento que lo promocionaban igual que las que eran del Año Nuevo. Oh, sí. Pero eso era un bloque. Eso era un bloque porque, por ejemplo, Aries... El Nuevo Día le daban dos páginas. Sol, sí. No, porque te decía Aries. Y te lo dividía en párrafos por salud. Sí, exacto. O sea, como que... Sí, sí. Todo lo regalaba. Y el evento televisivo era una cosa bestial porque, o sea, alfombras persas cabronas. Unos setes hermosos porque él no... ¿Sabes? Él exigía eso. Claro, sí, sí, sí. Él no hacía mierda. Sí. Pero, ¿ustedes están de acuerdo con las predicciones de Rukmini? Yo no lo veo tan... Yo creo que salen de su corazón. Rukmini no de Vivian Carla. O sea, yo no lo veo tan descabellado. No, no, no. No es una idea muy descabellada. Creo que nace de su corazón. Creo que... Así es que ella va a votar probablemente. Así es que reflejos son su... Exacto. Su ideología. Y ella lo que hizo fue leer su propia planilla. Ella fue a practicatuvoto.com. Y exacto. Hizo su plan... Y su... ¿Cómo es? Su papeleta. Su papeleta. Y después lo que hizo fue leerla. Este... Yo pienso que está bien cercano a la realidad, hermano. Yo creo que... O sea, este... No es por descorazonar. Sí, sí. No sé por qué es lo que yo quisiera que pase, pero yo creo que sí. Pero honestamente yo creo que Kamala tiene más break allá. Estados Unidos... Ay, yo lo veo bien apretado. Está bien apretado. Está bien apretado en Estados Unidos. Pero esta yo creo que sale de su corazón como tal. Y es específicamente por la manera en que se vota en Estados Unidos. En el caso de Kamala contra Trump es porque en Estados Unidos votan de una manera bien rara. Tú no votas por el presidente directamente. Tú votas por unos electores que entonces son los que van a hacer el voto. Y entonces, por la manera en que está compuesto ese sistema, tú puedes tener una elección, lo que ya ha pasado anteriormente, donde la persona que más votos reciba como quiera pierde. O sea, muy probable que lo que va a pasar es que Kamala gane el voto popular, pero Trump gane la presidencia por dos o tres. Por el colegio de electores. Por el colegio de electores. Y puede ser una diferencia de dos o tres votos, que es lo que yo creo que va a terminar pasando por lo que se llaman los swing states, los estados ambivalentes. Sí, Pensil... Pensilvania, Georgia, Pensilvania, Wisconsin. O sea, está bien, bien apretado para Kamala en esos estados. Así que yo creo que eso es muy probable lo que va a pasar. Pero nada, eso no va a ser el corazón de Rudy. Igual que Rashky, pues cuando dice que habla con Dios, probablemente Dios es Belén, la mujer de él. Yo creo que gane Donald Trump. ¿Para el contenido? Sí, porque nos va a dar diversión. Que mala va a ser como que medio aburrida. Yo lo que pienso es que si va a ganar Trump allá, pues que gane Jennifer Laka. Y si gana Kamala allá, pues que gane Dalmao o Junito. Porque es que volver a tener un... O sea, Puerto Rico necesita un tiempito donde estemos como que cuadrados, con los partidos de allá. Yo pienso que Trump y Dalmao se van a llevar bien. Porque uno quiere salir de nosotros y el otro pues quiere la independencia para este país. Sí, yo creo que es la receta perfecta. Exacto. También, también es verdad, podría ser eso. Es otra cosa que Trump diga es como que, oh, ganaron los independentistas. Oh, great. Perfecto. Excelente. Mándalos pa' carajo. Mr. Dalmao, he's great. He's a great guy. He's a great guy. He's hot. He's hot. Anyway. Mira, y en medio de todo este revolú de las elecciones, no podíamos dejar pasar a uno de los nuestros que protagonizó, uno de los altercados de esta semana, y nos referimos al comediante Oscar Navarro. Como el ateo y abiertamente homosexual. Exacto. El comediante ateo y abiertamente homosexual, el señor Oscar Navarro, que se buscó una, se buscó un digno, por poco le, 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 son violentos, son violentos a gente. ¿Tú sabes qué? El, el, el asunto con esto es que, lo de ateo y abiertamente homosexual, me parece que fue casu, el que, no fue casu el que una vez lo jodió con eso. No, fue, recuerdo que, eh, Oscar y yo, yo dije una mierda por un lado, y Oscar dijo la mierda por otro lado, entonces, me pusieron a mí en el mismo arte con él, y ese además se también fue, y en el comediante abiertamente homosexual, ateo y abiertamente homosexual. O sea, que no fue casu, porque para mí era casu el que la había puesto. No, 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 fue de esas páginas al garete, de Facebook que habían. O sea, lo tildaron de eso, y lo pusieron a correr. Dice que lo hay. Ah, pues para mí había sido casu, y que se había quedado, que era uno de los legados que había dado de casu. Lo hemos seguido estirando, porque no vamos a dejar eso, está muy bueno. es que es exigual. Es abiertamente homosexual, está muy cabrón. Está muy cabrón. Anyway, ¿qué fue lo que pasó? Mira, Oscar se puso, se puso, se metió a una, él estaba haciendo contenido de un día con Proyecto Dignidad, y entonces él va a entrevistar a esta persona, la persona había accedido a ser entrevistada, y de repente aparece este caballero, identificado como Christopher Arroyo, gritándole a Oscar que no le enfocara la cámara, interrumpiendo la entrevista, y el tipo se le puso a potrón. Eso es así. Digo, yo no sé si han visto entrevistas de Christopher, él fue al programa de Sly One hace tres meses, y es algo bien raro. ¿Quién es el Christopher Arroyo? Andrillón, no sé qué tiene que ver con el Proyecto Dignidad, pero está corriendo para el Senado. Algo de eso, algo de eso, pero es una cosa bien rara, porque él es independentista, súper cristiano, pero quiere ser calle. Ajá, pues yo creo que soy yo. Ajá, ajá, así es. Independentista conservador. Ajá, exacto, pues, eso es lo de él. Yo, Joan Rodríguez Bebe también es independentista conservador. Mira, a mí me escribieron de ese señor, esto es la perspectiva de alguien que me dice que lo conoce, a Christopher, el tipo que, el tipo que da Grey Oscar, esto no me consta, nuevamente estoy leyendo algo que me escribieron. Ese tipo es una mala persona, es terrible. Yo intenté darle break porque, esto lo voy a brincar, es un buscón, es un buscón, come mierda, hipócrita, pautoso, manipulador, embustero, y hasta tiene algo de estafador. Está muy enojado. Y hasta tiene algo de estafador. Y no me gusta desearle mal a nadie, pero si supieras lo que sé, me entenderías. Hasta me dejó de hablar porque le dije varias cosas en la cara. Es que eso fue lo que me dio. Ojalá y se muera, y con él su madre. Así que, en realidad, pues, el tipo fue un pescabicho porque volvemos, cuando esto pasó con los PNP, no pasó a mayores. La persona lo tomó en broma y vacilaron. Y que Oscar solamente quiere ridiculizar al partido, no es como que algo malo. Y es lo que él iba a hacer en unas entrevistas. Te lo he dicho que este señor, obviamente, lo reconoció. ¿Te acuerdas que Oscar también? Ajá, sí, porque él es fanático de Laura Machola, ese tipo. No, no, no. Esa la tenía apuntada. Ah, pues ya. Él sabe, él sabe, él sabe quién es Oscar. Pero ya viene esta joder a ridiculizarnos, y entonces fue para allá a sacar a Oscar. Es que Oscar se pone a joder con viejo. Y estas son las cosas que pasan. Ey, ey, brother, brother, ey, 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 ey. Wow, 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 wow. No me enfoque. ¿Qué carajo te pasa? El hombre acaba de cogerle la cámara. Ey, ey. Acaba de coger la cámara, el garete. Oscar jodiendo batucada. Yo no estoy haciendo nada. No enfoque. ¿Así de violentos son ustedes en el proyecto Dignidad? No enfoque. ¿Así de violentos son? No enfoque. ¿Así de violentos son? ¿Así de violentos son en el proyecto Dignidad o él es solo nada menos? Convicciones. ¿Él es así? ¿Así son todos en el partido o él solamente? Y después con la misma camisa del partido se ve bien loco. ¿Hacer qué? Estoy preguntando. ¿Qué yo te pregunte a ti? ¿Cómo se diferencia el proyecto Dignidad de los demás partidos? ¿Cómo eso es malo? Que yo te hice una pregunta y ya. ¿Por eso? ¿Y quién estaba grabando? Come. ¿Cómo fue que? Yo lo dejo peleando. Yo como que métele, cabrón. Métele. Dale la cara. Ajá. Pobre Oscar bendito. Y Oscar le ha cogido eso y después... No, la ha sacado. Ya me viene como una. Ya como Oscar, ya déjalo oírlo. Le ha sacado el jugo. Le ha sacado el jugo, muchachos. Hay que hacerlo en los medios para hay que buscarlo de alguna manera. Yo no lo culpo tampoco. Está raspando ese pegado. Es más, yo Oscar Saldrides llegaría con una cuellera en los partes. Llegaría con una cuellera. George, para los perros. La de los perros. El cono de la vergüenza. Y un... Y un... De esto aquí. Y un leech. Es que cojo. Ay, Wilhelm. Es que no aguanta presión tampoco. Tú sabes. Es que tampoco... Oye... Pero también es un culto, pero esto Dignidad es un culto. Claro, pero... ¿Para qué tú te metes ahí? Es que... Pero para que tú veas cómo a veces es la mentalidad. Porque es lo que hace Oscar. Lo hacen un montón de personas. Claro. Ajá. Una de las cosas que más se hace. Yo me acuerdo... Yo me acuerdo que eso lo hacían cuando... ¿Te acuerdas el programa este que tenía Silverio Pérez y Luis Raúl? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ellos hacían eso. Que mandaban gente para allá. Eso en Estados Unidos es una de las cosas que más se hace. O sea que también es como que... Jay cuando empezó lo hacía con John Paul. Incluso Chente lo estaba haciendo. Para allá Chente era más de joda. De festivales. De festivales y cosas así. Para que me dio los dildos para allá para los de la convención del Comic Con. Ah, también, también. Que le sacaron la mochila y dijeron, esto no se puede. Esto no se puede. ¿A Chente? Sí. ¿Y para qué carajo Chente tenía dildos? A Chente lo va a llevar. Claro, yo creo. ¿Por qué? ¿Por qué carajo Chente tenía dildos para eso? No sé, estaba jodiendo. Parece que fue para jodas. Chente fue a vacilar y... No, y Chente siempre me paga un dildo en el bolsillo por si acaso. Siempre. ¿Qué? Era como el marido de la que llamé. Si uno nunca sabe cuándo hay una emergencia, mira, que necesites un dildo. Mira qué cojones Marisol Cachionando a Chente que anda por ahí y le dices, déjalo con sus dildos. No es tu dildo, ¿verdad? No te lo quito. Ya se cree que es vero. Ya se cree que es vero. Yo sacaba la cartera. Aguéntame aquí para... Mira, así que se pusieron en... Eso es parte, volvemos, eso es parte de la política, eso es parte de estar en ese calendario. Y la libertad de expresión. Poco se hace aquí en Puerto Rico, pero allá en Estados Unidos todo el tiempo tú ves en ese tipo de actividades ahí huele mil entre los medios tradicionales y gente de internet todo el tiempo hay gente haciendo eso. Y la frase favorita de Christopher es la libertad se expresa, no se reprime. Vaya, vaya, vaya. Mira, y hablando de gente que se contradice y que siempre están metidos en líos, vamos con Don Goyo que va a hablarnos de Anuel AA. Don Goyo, salva esto de la política. Óyeme, saluditos, saluditos, mis hijos, Don Goyo, quien les habla, reportaje especial para mis chismosos favoritos de siempre el lunes. Este es Javier lo obligado. Están pegados y picos. Óyeme, escúcheme bien la verdadera razón del por qué Anuel canceló allá abajo en Uruguay. La tengo yo aquí, no te lo vas a creer. Anda, pa' el carajo. Escúcheme una cosa. En la mañana de elecciones, señores, esto aquí va a ser como la película de Farge. Usted vaya, bote y métase para su casa porque aquí esto va a volar en canto. Quiero felicitar antes de arrancar, óyeme, escúcheme bien, estrenó este pasado jueves de Halloween el Barrio Nuevo Programa, señores, en la Reggaeton 94 en las tardes. Ahí, Sol, la mejor de todas, José Valiente y Alexis Zárraga, Macieta Minofen, supuestamente, señores, los número uno, señores, supuesta y alegana. No, supuestamente no. Eso me está raro. Son número uno, puño. No, pero qué raro, la encuesta, señores, de la encuesta Mielsen, ahí fue donde salieron, número uno, así que felicidades a esos condenados. Dale para allá que esto es con Anuel que va a la cosa. Señores, Anuel AA, canceló, eso es así, canceló este pasado 31 de octubre también. Mire los visuales, allá en Uruguay estaban esperando por cuatro horas, mire, le han mencionado hasta la noche de su madre, yo no sé qué es eso, pero los escuché y les dije, todo el mundo viene a ser para volver a Anuel en Uruguay. Suspendido después de cuatro horas, la gente esperando, le dijo, no, me duele algo aquí, no voy para allá. Empezaron a tirar mierda. Y en el día de hoy que estamos grabando esto, han revelado, señoras y señores, cuál fue la verdadera razón, ponme por ahí esa publicación en donde deja saber, escuchen bien, esto yo no lo sabía, Anuel se había operado a principios de este año, supuestamente tiene problemas del corazón, señores, Anuel AA y la gente hablando en ese comunicado que le dio, dijo que pues tiene problemas del corazón, que se operó a principios de año, eso yo no lo sabía, la gente especulando, señores, mire qué es eso, de eso no tiene nada que ver, señores, yo aquí le tengo la verdadera razón del por qué Anuel canceló y le dio problemas en el corazoncito, señores, mírenlo aquí, lo tengo aquí, esa es la verdadera razón, no busqué más nada, cuando yo les he mentido, ya Jailín tiene una nueva víctima, digo, una nueva pareja, un jugador de, se llama Fendes Ramírez, él es dominicano que juega en la MLB, no, va a jugar en la AA con los Toritos Calle, no señores, jugadores grandes líneas facturando, y no sabe dónde tener dinero, y pues Jailín es buena administradora, señores, eso es la verdadera razón, ustedes, tú hablas como si tú estabas ahí, tú me viste con... mire, yo no estaba ahí, yo no sé si eso fue realmente, pero a mí me está que eso fue, recuerde usted que para el 2019, Anuel AA, Arcángel, se acuerda que le dio un mini infarto y Anuel en las tiradas, se estaba burlando de eso, y pues ya usted sabe, le tocó también así que ese corazón danos el destruido, Jailín, eres una bandida, mira, dale para allá que Dios se apagó. Gracias Don Goyo. Gracias Don Goyo. Qué duro. Sí, sí, es verdad, él se estaba burlando de lo de Arcángel, y ahora se está burlando del John Chimmy. O sea que esto es... Chimmy también le dejó un mensaje ahí en Instagram que era para leerlo, había que tener como menos... Sí, Ray Charlie te lo lee, lo quiere. Menos de IQ para poder entenderlo. No, pero le quedó bien cabrón y después Anuel le contestó que al otro le apestaba la cara. Nada, se estaba sumando... Esta vez yo estuve con Anuel, fíjate, sí, sí, sí. De hecho hasta me está cayendo bien y todo Anuel. ¿Está en un season tranquilo ahora? No, no está para nada tranquilo, se está guerriendo todo el tiempo, pero como que me... Ajá. No me jodas. Sí, ok. Perdón, George, te voy a robar el micrófono un segundito. Quiero decirle algo a la gente que acaba de escuchar esto de Don Goyo, que están regando por ahí que si yo soy Don Goyo, ahora van a creer más que yo soy Don Goyo porque él menciona los torritos de Calle, a los dos de Ince, en la doblea menciona los torritos de Calle. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. Ustedes han visto a Don Goyo y a mí en el mismo sitio algún día, ¿verdad que no? Nunca. Ya está, soy el Batman del bochincho. Qué duro. Pues sí, gorillo, ¿qué más hay por ahí? Cuando entró Javier, yo me caí. Yo, 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 yo cogí la botella así por el cuello y yo lo voy a rajar. Él no me entiende. No, yo mirando ahí, pero eso dice el ricor. Yo cruzo la calle y me quedo en el medio de la calle. Se quedan sin episodios. Se quedan sin episodios. Se cojan el after. Nada, y no por carajo. Ya terminamos los temas. Ya se acabaron los temas. Pues así mismo como se están acabando los temas, recuerden que el Happy Monday, señoras y señores, también está llegando a su fin. Sí. Tienen que buscar. Se acaban rápido porque son buenos y lo bueno no dura para siempre, señores. miren y lo que busco la de esto, recuerden Happy Monday y qué buenos son. Están a punto de acabarse. Mira, con 84% de THC y la mezcla de los terpenos de las cepas sativas Melon Stumper y Donkey Punch, Happy Monday 2.0 es una combinación 100% sativa dominante que promueve el aumento de energía, el enfoque, la creatividad y la euforia. Los demás strains de un gramo disposable son Black Widow, El Padrino, Violetónica, Perreo y Faza. Yes. Llénese de vida con Vital y siempre el lunes y si usted está buscándolos esta semana, sencillo, los dispensarios de Encanto Tri que están en Aguadilla, Manatí, Dorado, Corozal, Bayamón, Cataño, Isla Verde, Paseos y Guaynabo. Y si usted anda sin licencia de paciente, no, 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 no. Pues, ¿qué espera para sacarla libre de costo en EncantoTri.com utilizando tu código favorito lunes? Yes. Oye, y los que no han probado todavía el Smirnoff Spicy Tamarín, los invitamos a que lo hagan y que si te gusta lo que has probado, no te lo guardes, compártelo en tus redes con el hashtag Pruébalo y Hablamos y mencionando, darnosle mention también a Smirnoff en tu Spicy Review y puede ganarte un Spicy Tamarín kit, así que ya tú sabes cómo es el Drill, Pruébalo y Hablamos. Yes. Gracias a toda la gente que se unió a la Premier que estuvo ahí comentando en el live chat hasta ahora. Si usted quiere unirse a este corillo súper cool todas las mañanas de los lunes a las 7 de la mañana a los lunes va a darle subscribe y campanita a nuestro canal en YouTube de paso denle like a este video, comentennos, déjennos saber dónde no están de acuerdo con nosotros, dónde sí. Hay en los comentarios. Dernos sus en dos o este sus predicciones. Sus predicciones a ver si las pega, si cree que Vivian Carla las va a pegar o no, pero sí, coméntenos y déjennos saber su sentir. Y si usted se quiere anunciar en este podcast en la hora machorra en No Me Pasa Nada o en la partida podcast va a escribir a info arroba macetatv.com Yes. Dímelo, George. En Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, el George Rivera Rubio donde me puede seguir que estoy subiendo contenido, clips y todo eso. Si me quieres apoyar patreon.com slash el George. Ahí estoy subiendo rutinas completas de stand-up. Adicional a eso voy a subir un video que El Come grabó de nuestros viajes a Cabo Rojo y a Dullero. Lo voy a dejar ahí un tiempito. Es un travesía, vosotros estuvieron con la travesía. Sí, la travesía. Es verdad que sí. Dimos dos viajesitos para ir a la República Comunicada casi. Comunicada casi, casi. Así que va a estar exclusivo en Patreon por un tiempito. Adicional a eso, escúchame legalmente Nerd Podcast con Gazoo y con Lola Wood. Esta semana estaré hablando de como agua para chocolate, estaré hablando de Terrified 3, creo que voy a tratar de verla esta semana y un par de cositas más. Así que esa es la que hay. Corillo, hay por supuesto los jueves en la nueva 94 con mi segmento de cine y streaming. ¿A qué hora? Sabrá Dios que un carajo. Pero en el mejor programa de radio de Puerto Rico porque en el barrio. Eso es. Dímelo, Meli. Mira, Gustavo, habla a mis redes sociales, Facebook, Instagram, Kenita Fit Per, repóngase al día si quiere bajar de peso o alcanzar metas particulares, ¿verdad? Búsquela para que vea toda la transformación que ha tenido. La tipa es una dura y te va a llevar a donde quiere. Que ella está compitiendo hoy. Ah, sí, hoy tiene la competencia. Verdad, es. Sí, que esa mucha, cuando salga de ahí se va a meter un sendos a un belger bien puerco para después de todo lo que sea jodido. Va a tener el diarrea como hasta el miércoles. Mira, no me pasa nada, gente. Tuvimos un episodio bien nítido la semana pasada. Muy increíble. Así que... Me encanta este nuevo flow. ¿Verdad? Y se siente otra vibra bien completa y bien distinta. Así que vaya a No Me Pasa Nada en YouTube, búsquelo, se le da like y subscribe para que tenga contenido bien nítido y bien chulo ahí a las ocho de la noche. Y yo creo que es el setting más bonito de todos los programas, en verdad. El color es lindo, o sea, es como que se ve súper bien. De verdad que sí. Y vaya a nuestro Instagram también, No Me Pasa Nada PR para que se vea todas las cositas que vamos a hacer. Dímelo conmigo. Mira, gorillo, siganme así mismo como él come con calle en todas las redes. Sí, sigan al George para que lo apoyen después de que me fui con él en la travesía hacia Cabo Rojo y Hermigueros, los dos pueblos más lejos de este país. Pero la pasamos cabrón, en verdad. La pasamos súper bien. Fue compañero de viaje. Sí, sí, no me quedo dormido, no me quedo dormido. No me quedo dormido. Y yo veía a George y como que, vamos a ir hablando mierda por si acaso. Estaba quedando dormida y era yo. En viaje cabrón. Y yo como que, mira, y qué más, cuéntame más, cuéntame más. Y yo estaba preguntando, oye come, cuéntame sobre la revolución. Ajá, seguro que sí, vamos a hablar. Así que nada, síganme, síganme todos mis proyectos. Dímelo Sol. Me siguen como Jibarabicha en Instagram, Jibarabich en X. Sigan también las redes de Barba Negra Fitness, Barba Negra Fitness PR en Instagram. Él tiene su estudio en Arecibo, ahora mismo está lleno, pero escríbale por si surge algún espacio. Y si no, como quiera, él sigue con sus rutinas a distancia, perfectas para la gente que se entrena en el gimnasio en Allenta como George, donde conseguir un trainer es bien difícil. Si entrenan en el gimnasio de su comunidad como Alexis, que pues no tienen trainer, o la gente como yo que somos unos antisociales y no nos interesa compartir nuestro espacio con otra persona que no sea su mascota, también él puede ayudar. Te lamba la chola cuando haces plan. Cuando hago plan botines, me... Hace un... Yo hago un esfuerzo extra porque no sé mantener y es como que está cabrón. Ya, mira, ya te queda el cariño ahora, te queda el cariño ahora. ¿Por qué no te vas para el carabotines? Así que pregúntele por estos entrenamientos a distancia y él se encarga de hacerle la rutina adecuada para usted. Sigan también a Pixel Habitat. Esto es de nuestro pana Exnier Bení, que él es un duro en todo lo que es identidad gráfica. Así que, si usted tiene un negocio nuevo, si quiere cambiarle la identidad gráfica a su negocio porque se quedó en los 90... Guau, ¿qué pasó aquí? La botella. Ah, qué susto. Qué susto, puñeta. Vayan a... Siganlo como Pixel Habitat en Instagram. Sigan las redes de Siempre es Lunes, Siempre es Lunes en Instagram y Facebook, Siempre es Lunes underscore en X, Siempre es Lunes en TikTok y visite SiempreesLunesShop.com para el merch más nítido. Eso va, sí. Corillo, más miel. No. Yeah. Tacho, esto está demasiado rico. Esto es ideal cuando uno termina de comer. ¿Ah? Sí, pero no venga como el arroz chino, esto es fino. Después del arroz chino te va a meter más bien. Sushi para arriba. Esto es de sushi para arriba. Sí, sí, esto es para arriba. Porque con el arroz chino lo que pasa es que después de esto no te da la sed que da el arroz chino. Mira, quiero hacer un brindis rapidito y una exhortación aprovechando este momentito. Este martes son las elecciones en Puerto Rico. Los números, como dijimos ahorita, como dije ahorita, están bien apretados. Salga a votar. No importa por quién usted quiera votar. Este año, yo creo que de todos los ciclos electorales que yo tengo memoria, este es el ciclo donde más importa que salgas a votar. Los números están apretados, no importa si usted va por Jennifer, por Dalmao, por Junito, por Javier, pero este ciclo sí que tu voto importa. Salga a votar, dé su voz a hablar, quédese en la fila y... Vaya comido. Vote. Sí, vaya comido. Vaya comido, vaya bebido, vaya cagado y meado. Y esta es la parte más importante. Usted vote porque usted entiende que mejor representa sus ideas y mejor lo representa a usted. eso es válido. No deje de votar por alguien por miedo, porque le dijeron tal cosa, porque lo quieren asustar. Que lo van a votar del trabajo. Esa es la mejor razón por la cual votar por alguien. El miedo es lo que ha dominado a Puerto Rico por 60 años, los últimos 56 años. Vote por quien usted quiera, pero no deje de votar por miedo. Así que salud. O sea que estamos endosando Juan Dalmau, ¿verdad? Y recuerde que la democracia es overrated. Corillo Duars Studio, el mejor estudio de Latinoamérica. Mase también nos fue en Punto Con ahí que busquen mi merch que va a estar, que está por ahí ya. Perdieron la oportunidad de conseguir la camisa de estadía de muerte. Porque eso era para... Aunque yo creo que no las pueden llevar para allá cuando vayan a votar, ¿verdad? Y un tipo que no pueden ir con nada polígico. No, no. Lo podían usar para... Pero yo entiendo que se vendieron parques. Sí, ese endoso de Ray Charlie tenía que venir antes, porque ahí es que le iba a dar duro. Pero nada. Mi Patreon, patreon.com en slash más y también nos fue en que tengo allí los cuentos. Seguimos. El cárcel, mis columnas los domingos, siempre estén pendientes. Esta semana, yo no sé, hoy se grabamos sábado. De hecho, yo creo que yo lo voy a tirar a Ray Charlie que se joda. ¿Qué tú crees, Marisol? Sí, dale, lo hacemos para el carajo. ¿Qué más tengo por ahí? A los que nos escuchan, el Torcorillo, lunes a viernes, el barrio es la 9-4 de 3 a 7 para que se deleite con nuestros comentarios. Llevamos un montón de gente nueva a escuchar radio. Eso está bien, cabrón. Sí, no, gracias a toda la gente que escucha siempre el lunes y la hora machorra que consume todos nuestros proyectos. No me pasa nada porque ahora mismo hubo un montón de gente que bajó para escuchar porque están fuera de Puerto Rico para escuchar el programa y estamos bien agradecidos del apoyo de ustedes y que muchos de ustedes que nos han escrito, que están con nosotros desde el cable violeta, que consumen todas las cosas que hacemos aquí. De corazón, muchas, muchas, muchas gracias. Y que honestamente yo estoy bien, le quiero dar las gracias bien cabrón porque fue la gente la que nos llevó para allá. O sea, bajo otras condiciones no iban a creer, ¿verdad? En el proyecto. Y fue la gente y en verdad nos están dando un apoyo súper cabrón. Sigan llamando para allá y mil gracias, corillo. ¿Qué más hay por ahí? Vamos para el after. Nos vemos en el after, coro. A ver. A la botana. Visita SiempreEsLunesShop.com y adquiere tu merch de SiempreEsLunes. Es hora de un nuevo comienzo para las comunidades del precinto 4 de San Juan. En el cambio que nos une a todos, hay personas de todos los partidos políticos. Y es que la política cambió. Es hora de sumar. Por eso te quiero hablar a ti, elector, que no militas en mi partido a pedirte un voto mixto o por candidatura para defenderte con energía, firmeza y fuerza en la Cámara de Representantes. El 5 de noviembre, dame tu voto para ser el mejor representante del precinto 4 y juntos lograr el cambio que nos une a todos. Este episodio fue traído a ustedes por Smirnoff Spicy Tamarind. Pruébalo y hablamos. El pasado episodio fue auspiciado por Vital. Disfruta la experiencia Full of Life.